Llegamos al capítulo dos. Aquí comienza la segunda división principal de este libro, donde se habla de las cosas que son, cosas relacionadas con la iglesia. Y vamos a ver qué dice cada uno de estos mensajes que comienza aquí con esta carta a la iglesia en Éfeso, y la encontramos en los primeros siete versículos, una carta que el Señor Jesús envía a esta iglesia. Probablemente no estemos muy familiarizados con la realidad de que en el primero y el segundo siglos, el escribir cartas era una cosa muy común en el imperio romano. Había una comunicación abundante a través del imperio romano en aquel periodo, así es que estas siete cartas del Apocalipsis son muy destacadas por otras razones, y la más importante es que es una carta directa del Señor Jesucristo a estas iglesias. Por tanto, aquí en el Nuevo Testamento tenemos dos cartas a los Efesios, la epístola que escribió el apóstol Pablo, y ahora la que escribe Juan. El Señor Jesucristo es quien la está enviando por medio de Juan. Fue el erudito doctor Adolfo Deisman, quien hace ya muchos años hizo una distinción entre las cartas y las epístolas que, en realidad, se ha probado como algo artificial y completamente falso. Ahora, estas siete cartas tenían un alcance bastante amplio y llegaban a multitudes de personas. Usted se da cuenta que estaban dirigidas a un área, y queremos decir algo en cuanto a estas siete iglesias en general. Estas iglesias eran muy destacadas en aquel día, y esta área del imperio romano era probablemente la parte más importante de todo el imperio romano en los primeros dos siglos y quizá en el tercero. La razón es que aquí es donde se unía el oriente con el occidente. Alrededor del año 2000 a.C. hubo una civilización a lo largo de la costa de Asia Menor como la conocemos hoy, la costa occidental de Turquía, una zona muy hermosa, por cierto. Allí se puede contemplar paisajes muy hermosos, también tierras muy fértiles. Ese era, pues, el corazón mismo de la gran nación Etea de épocas antiguas. Para el año 2000 a.C. ya había ciudades que estaban habitadas allí. Efeso ya había sido habitada para el año 2000 a.C., y también lo era Esmirna, la cual es la moderna Izmir. Pérgamo fue fundada obviamente un poco más tarde. Luego, Teatira y Sarris vinieron más adelante y llegaron a ser grandes ciudades en la época de Alejandro Magno. La civilización de Anatolia se unió a la civilización griega en ese lugar, y uno siempre puede darse cuenta de la diferencia. Los dioses de la gente de Anatolia, que eran gente más primitiva, esos dioses eran animales, mientras que los dioses de los romanos eran seres humanos. Por supuesto que eran proyectados y hechos de un tamaño mucho más grande. Así es que lo que tenemos aquí son cartas que viajaron a través de esa zona, y el impacto que tuvieron fue tremendo en esa ocasión. Por ejemplo, cuando uno llega a la ciudad de Éfeso, era una ciudad de unos doscientos mil habitantes. Era una gran ciudad, y allí había un gran teatro, un teatro al aire libre, un teatro con capacidad para unas veinte mil personas. Era una ciudad hecha de mármol blanco, un lugar muy hermoso. Pablo habló de eso. Ahora, nosotros podríamos pensar que el Evangelio no tenía un impacto muy grande en esas ciudades en particular, pero si pensamos eso, estamos completamente equivocados. En realidad, la ciudad de Éfeso hizo tal impacto que a la entrada del puerto había cuatro grandes columnas, y allí tenían la cruz. Sólo una de esas columnas se mantiene en el presente, y tiene la cruz sobre ella. Una de esas columnas era en honor a Mateo, la otra en honor a Marcos, la otra en honor a Lucas, y la otra en honor a Juan. Como usted puede ver, después de Pablo y Juan, hubo allí una gran población cristiana en esa zona. Hasta el doctor Lucas escribe en cuanto a esa zona que en toda Asia, tanto judíos como gentiles, habían escuchado el Evangelio, y podría haber habido en esa zona unos veinticinco millones de personas. Este es el lugar donde pasaba sus vacaciones el emperador romano. Era un buen lugar de vacaciones, y este es el lugar del cual hemos dicho que el oriente es oriente y el occidente es occidente, y donde ambos se juntaron y formaron una gran civilización. Y creemos que este es el lugar donde el apóstol Pablo tuvo su ministerio principal dentro de la ciudad de Éfeso, y de allí salió a todas partes de Asia, según nos dice el doctor Lucas. Así es que todos oyeron tanto judíos como griegos. No todos se volvieron a Cristo, pero todos lo oyeron. Este fue probablemente el movimiento más grande, podríamos llamarlo de avivamiento, que haya tenido lugar en la historia de la iglesia, y tuvo lugar en esa zona en particular. Ahora, la primera iglesia mencionada aquí en Apocalipsis es Éfeso, porque era la más prominente, y representa a la iglesia apostólica, la iglesia en su situación óptima. Dijimos en nuestro programa anterior que íbamos a destacar el formato bien definido y profundo que el Señor Jesucristo utiliza en estas cartas a las siete iglesias. En primer lugar, vimos que se destacaba a Cristo glorificado. Eso lo consideramos ya en el capítulo uno. Eso fue destacado de la visión en ese capítulo, y fue enfatizado al dirigirse a cada iglesia. Y fue enfatizada una cosa en particular para cada iglesia en particular, por supuesto. Ahora, la segunda cosa que se nota mucho es que la carta es dirigida al ángel de cada iglesia. Y como ya hemos indicado, creemos que el ángel era sencillamente un mensajero humano, y nos gustaría decir que era el pastor de cada iglesia. Vamos a mantener esto porque nos gusta mucho que el pastor de la iglesia se ha llamado un ángel, ya que se le ha llamado muchas otras cosas. Ahora, la tercera cosa que queremos destacar es que comienza diciendo a cada una, conozco tus obras. Y debemos decir aquí que ha habido ciertas cuestiones, es decir, se ha cuestionado un par de estas cartas. Luego, la cuarta cosa es que al principio él da una palabra de encomio, y luego una palabra de condenación. Ese es su método. Pensamos que debemos notar algunas excepciones. No hay palabra de condenación, por ejemplo, para las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Esmirna era la iglesia mártir. Él no va a condenar a esa iglesia. Y Filadelfia era la iglesia misionera. Era la iglesia que estaba esparciendo la palabra de Dios, y él no la condenó. No hay palabra de encomio para la iglesia de la odisea. Esa es la iglesia apóstata. Ahora, la quinta cosa que deseamos destacar es que cada carta concluye con una advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso hace que éstas sean cartas tremendas, que hay aquí un mensaje tremendo. Queremos entrar ahora en el mensaje de esta carta que él escribe a Éfeso. Pero antes, debemos decir unas palabras en cuanto a la ciudad de Éfeso, que, por cierto, era una ciudad muy hermosa. Cuando el apóstol Pablo llegó al puerto, había allí una gran avenida de mármol blanco, y aún existe en el presente. A cada lado había hermosos edificios, templos y muchos negocios donde se podía hacer compras, negocios que hoy las damas utilizan para comprar recuerdos. Hacia la derecha había un gran mercado, y luego más adelante, del lado de la montaña, había un anfiteatro, y quizá no deberíamos llamarlo anfiteatro, sino un gran teatro donde se podían sentar unas veinte mil personas. Más lejos, hacia la izquierda, había así un gran anfiteatro donde podían sentarse unas cien mil personas. Había ocasiones en las cuales probablemente se podían reunir de uno a dos millones de personas en esa ciudad de Éfeso. Y aquí es donde el apóstol Pablo estuvo con su ministerio principal, y donde más tarde Juan llegó a ser pastor. Ahora, los de Anatolia establecieron primero la ciudad alrededor del templo de Diana. Ellos estaban adorando a Diana de los Efesios. Al principio este templo era hecho de madera. Fue construido en primera instancia en un lugar muy bajo, al lado del océano, y el puerto llegaba hasta allí. Con el tiempo, el río Keister y el río Meandro, un río serpenteante pequeño cuyas aguas bajaban cargaras de lodo y arena, lo cual hace de ese río algo así como una sopa, no agua sencillamente, sino sopa, porque lleva tanto sedimento. Con el tiempo, pues, esos ríos hicieron que pronto se llenara la zona alrededor del templo para la época en que llegó allí Alejandro Magno. Y de paso digamos que la noche en que nació Alejandro Magno se quemó ese templo, y luego cuando él llegó a la ciudad, él sencillamente se la entregó a uno de sus generales llamado Lísímaco. Ahora Lísímaco trató de evacuar la gente de ese lugar, porque el puerto ya se estaba llenando de arena, y él hizo entonces que la gente fuera a un lugar más alto. Y allí es donde uno puede apreciar las ruinas de la ciudad en el presente, la ciudad que existía allí cuando llegó allí el apóstol Pablo. Luego, sobre las ruinas, donde había estado el antiguo templo, la gente colocó carbón y pieles, ya que era un lugar muy bajo, y allí construyeron el templo de Diana. Y éste llegó a ser una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y allí estaba edificado sobre un cimiento artificial de piel y carbón. Eso lo hacía a prueba de terremotos, y fue edificado en esa zona pantanosa. Sus puertas fueron talladas en madera de ciprés. Su escalinata fue tallada también de madera de ciprés. Este lugar era como una galería de arte con obras maestras de Praxiteles, Fidias, Escopas, Policleto, y el famoso cuadro de Alejandro Magno, por Apeles, estaba allí. Pero detrás de una cortina púrpura se encontraba el ídolo terrible, el ídolo más sagrado del paganismo, Diana, la de muchos pechos. Ese lugar llegó a ser un banco donde se depositaba el dinero de Asia. Era el templo griego más grande que se haya construido. Tenía unos ciento veintisiete metros de largo por sesenta de ancho. Había más de cien columnas exteriores, y existe cierta diferencia de opinión en cuanto al tamaño exacto del templo, pero era cuatro veces más grande que el Partenón de Atenas. Y fue finalmente destruido por los godos, allá por el año doscientos cincuenta y seis después de Cristo. Así es que allí estaba este gran templo, el templo que estaba allí en la época del apóstol Pablo, donde se practicaba la inmoralidad más crasa que uno puede imaginarse, porque cuando uno avanza más adentro, todo eso se convertía en orgías sexuales, y su nombre era cambiado de Diana a Sibeles. Ahora eso le da a usted una idea de ese lugar. Si usted quiere tener una idea de lo grandioso que era ese templo, en lo que a belleza física se refiere, si usted llega a visitar la ciudad de Estambul, puede ir a ver el templo de Santa Sofía, y allí puede apreciar unas hermosas columnas verdes que fueron tomadas del templo de Diana. Eso lo hizo Justiniano cuando él construyó Santa Sofía. El templo de Diana era en realidad una cosa muy hermosa. Ella era la diosa oriental de la fertilidad, la de muchos pechos. Ella tenía un tridente en una mano y un mazo en la otra, y era una imagen muy tosca la que estaba en el templo, y era adorada probablemente por la mayor cantidad de personas que cualquier otra forma de idolatría. Los adoradores entregaban a los ritos religiosos más bajos de sensualidad, orgías, bacanales, y todo eso tenía lugar allí, practicadas en exceso y con gran vicio. Lo que allí tenía lugar, amigo oyente, hacía que la nueva moralidad del presente pareciera un paseo de una escuela dominical. Usted recordará que el apóstol Pablo llegó allí en su tercer viaje misionero. Allí comenzó su ministerio, y por dos años él estuvo en la escuela de Tirano. Allí predicaba la palabra. Pero estaré en Éfeso, decía, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Juan, el apóstol del amor, el hijo del trueno, llegó a ser un pastor. Él fue exiliado, y luego de haber pasado diez años en el exilio y en la prisión, él regresa a Éfeso y es sepultado allí. Y está sepultado en la Basílica de San Juan, que es el punto más elevado en ese lugar. El Señor Jesucristo, pues, habla a esta iglesia en medio de un materialismo graso, un animalismo que degrada, un paganismo despreciable, ruin. Escuche usted ahora lo que Él dice cuando le habla a esta iglesia, porque creemos francamente que este es uno de los más importantes de todos. Demos inicio a este capítulo dos, leyendo el versículo uno, que dice, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Usted puede notar que él sostiene la iglesia con su mano. Está bajo su control. No lo tiene ahora, pero lo tenía entonces. Y él anda de un lugar a otro. Creemos que él todavía está andando de un lugar a otro y todavía está juzgando a la iglesia. Ahora él tiene siete palabras de encomio que dice a esta iglesia. Leamos el versículo dos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es necesario que comprendamos que está hablando a los creyentes. Dios no le pide al mundo perdido que haga obras. El apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a Tito, dice en el capítulo tres, versículo cinco, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo importante. El apóstol Pablo dice también en su epístola a los romanos, capítulo cuatro, versículo cinco, Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cristo está hablando aquí a los suyos después que han sido salvos. Él entonces quiere hablar con ellos en cuanto a buenas obras, y tiene mucho que decir en cuanto a esto. Se nos dice a nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el mismo apóstol Pablo podía escribirle a Tito y decirle, «Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo amominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra». Esto es importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. Alguien ha dicho que el creyente debería ser como un buen reloj, todo de oro, con el rostro abierto, que marche regularmente, en el que se pueda confiar, y lleno de buenas obras. Así es que él está diciendo aquí a esta iglesia, como lo dijo el apóstol Pablo, «sed llenos del Espíritu Santo». Y él les dijo lo que uno puede hacer con creyentes llenos del Espíritu Santo. Y ahora el Señor encomia o elogia a estos creyentes por sus buenas obras. Y luego dice, «y su arduo trabajo». ¿Cuál es la diferencia entre obra y trabajo? Bueno, la palabra «trabajo» tiene significado de «cansancio». Hay referencia de que el Señor Jesús se cansaba en algunas de sus jornadas o caminatas que tuvo. Los discípulos se cansaron trabajando con el Señor, se cansaron por el trabajo. Ahora, la tercera cosa que él menciona aquí es que los elogia por su paciencia, y ese es el fruto del Espíritu Santo. La cuarta cosa es «y que no puede soportar a los malos». No podían soportar a los hombres malos. Luego tenemos la quinta mención aquí. «Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos». Ellos probaban a cualquiera que venía y decía que era un apóstol, y si descubrían que no era un apóstol, entonces le decían que se apartara de ellos. Ellos le preguntaban si había visto a Cristo resucitado, y rápidamente sabían si era o no era un apóstol, y si no lo era, entonces le decían que se apartara de ellos, que saliera de la ciudad, y por lo general así ocurría. Es decir que ellos siempre probaban a los que venían, algo que es muy cierto y necesario en la época presente más de lo que era entonces. Ahora veamos el versículo tres de este capítulo dos de Apocalipsis. «Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado». Notemos esto. «Has trabajado arduamente por amor de mi nombre». Ellos habían sufrido, ellos estaban llevando la cruz porque habían creído en Cristo, habían creído en el nacimiento virginal, habían creído en su deidad, en su muerte de sacrificio, y tenían que pagar un precio por eso. La séptima cosa que vemos aquí es que ellos no habían desmayado. En realidad debería decirse que no se habían cansado. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Antes se le había dicho que se han cansado, y ahora dice que no se han cansado. Bueno, esta es una de las grandes paradojas de la fe cristiana, y podemos ilustrarlo con lo que dijo el doctor Moody en cierta ocasión, cuando llegó a su hogar después de una campaña que le había dejado agotado. Su familia le rogaba que no fuera a la siguiente reunión, y él les dijo, «Me canso en el trabajo, pero no del trabajo». Y hay mucha diferencia, amigo oyente. Uno puede cansarse en la obra de Cristo, pero es algo trágico si usted se cansa de la obra de Cristo. Estas son las palabras de encomio que él tenía que decirle a la iglesia apostólica. Siete palabras de encomio. Tenemos ahora una palabra de condenación que la encontramos aquí en el versículo cuatro de este capítulo dos de Apocalipsis. «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Y permítanos cambiar un poquito esto que dice aquí para que comprendamos mejor el significado. «Pero tengo contra ti que has dejado tu mejor amor». Ahora hay algunos de nosotros que pensamos que el Señor Jesucristo está buscando pecadillos, algo que nos parece frívolo, insignificante. Cuando él dice aquí que ellos están dejando su mejor amor, quizá nos parezca así a nosotros, pero esto era algo importante entonces, y es muy importante también en el presente. ¿Por qué es tan importante? Allí es donde se apartó del camino la iglesia por primera vez, no en la doctrina, sino en su relación personal con el Señor Jesucristo. Aquí encontramos las cosas que son, es decir, las cosas que pertenecen a la iglesia. Tenemos aquí siete cartas del Señor Jesucristo que Él ha enviado a las siete iglesias que se encontraban en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía, y la mayoría de estas iglesias se encontraban cerca de la costa, aunque una o dos de ellas se encontraban en el interior, probablemente alrededor de ciento sesenta kilómetros de la costa. Hay muchas personas que han tenido el privilegio de visitar las ruinas de las siete iglesias mencionadas aquí, y han mencionado que ha sido una gran experiencia para ellos, porque esto lo lleva uno más cerca de los días de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, que aún haciendo un viaje a Israel mismo. Y hay muchas personas, pues, que han hecho esto. Ahora, continuando aquí con nuestro estudio, hemos podido apreciar aquí al Señor Jesucristo cuando Él se dirige a estas iglesias. Él destaca algo de esta gloriosa visión de sí mismo como nuestro gran sumo sacerdote a quien Juan ha podido ver en la isla de Patmos. Y ahora se le dice que le escriba a la iglesia en Éfeso. Esta es la primera que se menciona aquí. En nuestro programa anterior hablamos de Éfeso. Era una gran ciudad, una de las grandes ciudades de aquella época, y era un gran centro comercial. También era un gran centro religioso. Asimismo, era un gran centro político. Pero esta ciudad era una ciudad costera, aunque no lo es hoy en día. Allí el pequeño río Meandro bajaba cargado de arena y lodo, y llenó el puerto de tal manera que el puerto moderno se encuentra a unos diez kilómetros de donde estaba en los días del templo de Diana, porque en aquel entonces las aguas prácticamente tocaban la base del templo. De hecho, había sido construido en un terreno pantanoso, y luego ese templo se quemó, y Alejandro Magno tuvo a su cargo la construcción del que llegó a ser una de las siete maravillas del mundo en aquel entonces. Ya lo describimos en nuestro programa anterior, y probablemente fue el centro del paganismo más grande que haya existido en la tierra. El templo griego más grande que se haya construido, cuatro veces más grande que el Partenón en Roma, y por supuesto que era una cosa de gran belleza. Ahora Pablo tuvo un gran ministerio en ese lugar. El impacto de este ministerio se puede ver en las ruinas de la ciudad a la entrada misma del puerto. Usted recordará que el Isímaco hizo cambiar de ubicación a la ciudad, la hizo pasar a una zona más elevada, y las ruinas que se pueden apreciar allí en el presente son las ruinas de aquella ciudad, la ciudad que Pablo visitó. El puerto había sido cambiado de lugar, y era un puerto bastante pequeño, pero los barcos de aquellos tiempos podían entrar a él. Uno llegaba al puerto y podía caminar por el bulevar del puerto, una avenida bastante ancha, de mármol blanco, que le llevaba a uno directamente a un gran teatro, y a los lados se podía contemplar templos y edificios muy hermosos. Ahora allí se habían levantado cuatro grandes torres o columnas, cuatro grandes monumentos. Uno era en homenaje a Mateo, otro a Marcos, otro a Lucas, y uno a Juan. Esto demuestra que el Evangelio había tenido un impacto tremendo en esa zona, y hay otras evidencias de eso, donde lo que antes había sido un templo pagano se había convertido en una iglesia, y la iglesia en Éfeso llegó a ser una iglesia muy prominente. Pablo la fundó, y luego Juan el apóstol llegó a ser su pastor. Vimos en nuestro programa anterior que el Señor tenía siete palabras de encomio para esta iglesia. Fue la mejor de todas. Representa el período apostólico, diríamos, hasta el año cien después de Cristo, hasta el tiempo de la muerte de Juan. Era la iglesia en su estado óptimo. Nunca más la iglesia ha alcanzado tal nivel espiritual como el que alcanzó esta iglesia. Y él elogió estas cosas porque eran maravillosas. Él siempre tenía palabras de encomio al principio, y luego una palabra de condenación. Pero como ya hemos notado, hay dos excepciones para eso, y la podemos ver cuando consideremos la siguiente iglesia que visitaremos. Ahora, en el versículo cuatro tenemos una palabra de condenación. Dice, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Esto parece que fuera algo sin importancia, trivial. ¿Por qué dice esto? Lo que él estaba diciendo en realidad es, «Ustedes están dejando su mejor amor». Ellos no lo habían hecho aún. Y es algo difícil para nosotros, en este día frío e indiferente en el que nos toca vivir, en esta era escéptica y cínica en la que vivimos, donde la iglesia se ve envuelta en las cosas del presente, es decir que el mundo se ha metido dentro de la iglesia en una forma muy definida, pero usted y yo hoy, amigo oyente, no podemos concebir la devoción intensa y entusiasta a la persona de Cristo que tenía la iglesia primitiva. El Espíritu Santo había llevado a los creyentes en Éfeso a una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, donde ellos podían decirle a Él, y confiamos que usted y yo podamos decir, «Señor Jesucristo, yo te amo». Y ellos ahora se estaban apartando de ese primer amor. Y, amigo oyente, en Éfeso siempre se podía encontrar atracciones. Era una gran ciudad, y eso estaba comenzando a apartarlos y separarlos, y era una iglesia que llegó a ser una iglesia muy poderosa en lo que se refiere al evangelismo en toda esa zona, donde había unos veinticinco millones de personas, y aun los emperadores romanos y la nobleza de aquel día llegaban a escuchar el Evangelio. Ellos tuvieron la oportunidad de oírlo, y pudieron ver la actuación del Espíritu de Dios de una manera tal que probablemente no se ha duplicado desde entonces. Hay algunas personas que han llegado a tener esa relación personal tan cerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, David Brainerd, misionero norteamericano a los indios de los Estados Unidos, quien sufría de tuberculosis, viajaba mucho al lomo de caballo, y a veces él sufría un ataque, una convulsión, vomitaba sangre, perdía el conocimiento y caía de su caballo, y quedaba tendido allí sobre la nieve. Cuando esto le sucedía, su caballo permanecía allí a su lado, y cuando él recobraba el conocimiento, volvía a subirse al caballo y a continuar su viaje para predicar a los indios. Y él exclamaba, «Señor Jesucristo, yo te he fracasado, te he fallado, pero tú sabes que yo te amo». Nos admira, amigo oyente, ver gente como él en el pasado que han tenido una relación muy personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y, amigo oyente, eso es de suma importancia aun en el presente. Nosotros no estamos haciendo esto hoy. Es sorprendente y nos llama la atención estos cursillos que toman los creyentes hoy, pero que no llegan a ser de mucha ayuda. Son cosas superficiales nada más. Es como un pequeño sistema legal en el cual uno sigue ciertas reglas, observa ciertas normas psicológicas que le pueden llegar a resolver los problemas a uno. Uno puede llegar a llevarse bien consigo mismo, y eso es algo sorprendente en sí. Y luego uno puede llevarse bien con sus vecinos, puede llevarse bien con los demás, especialmente con la esposa. Ahora, todas estas cosas son importantes, y hay algunos que tienen estos problemas, y hay muchas personas que piensan que si pueden tener ciertas reglas, que esto les va a resolver ciertas cosas, que va a resolver su vida cristiana. Pero, amigo oyente, permítanos resumirlo en una pregunta. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? No interesa cuál sea su sistema, cuál sea la combinación que tenga, cuál sea su programa, o cuál sea esa norma que siga. Todas estas cosas llegan a ser completamente nada si usted no ama al Señor. Ahora, si usted le ama, bueno, algunos sistemas son mejores que otros, pero la mayoría de los sistemas van a dar resultado si usted ama al Señor Jesucristo, y esto hará que su relación del Señor Jesucristo llegue a ser algo hermoso, maravilloso. Se cuenta la historia de dos jovencitas que trabajaban en una fábrica textil. Una de ellas dejó de trabajar para contraer matrimonio. La otra había dejado de trabajar antes, y un día se encontraron en la calle. Había pasado ya mucho tiempo, y una de ellas le preguntó a la otra que se había casado, ¿cómo te va? Y esta le contestó, muy bien, ya me casé. Y la otra le preguntó, ¿estás trabajando todavía? Y entonces la otra contestó, no, no estoy trabajando, me he casado. Esta joven, la que se casó, cuando trabajaba en la fábrica textil, siempre estaba observando el reloj, y cuando llegaba la hora de salir, ella dejaba ese lugar apresuradamente. Ese trabajo era bastante duro, y a ella no le gustaba. Pero ahora se ha casado. ¿Y está trabajando? Ella dice que ha dejado de trabajar, que se ha casado. Pero, amigo oyente, usted puede apreciar que ahora ella se ha casado, se levanta temprano para preparar el desayuno para su esposo, prepara la comida que él debe llevar a su trabajo, y ella tiene que madrugar para hacer todo esto. Luego se despide de él, y tiene que trabajar todo el día cuidando los dos hijos que tiene. Unos angelitos son suyos y la mantienen muy ocupada. Luego llega la hora de preparar la cena, y ella se entrega a esa labor. No deja de trabajar. Comienza a preparar la comida. Luego regresa a su esposo por la noche, y ella se encuentra a la puerta, le abraza y le dice cuánto le ha extrañado durante ese día. Y, amigo oyente, cuando usted regresa a su hogar en horas de la noche, cansado de trabajar, y a la puerta no hay nadie que le reciba, y cuando usted abre la puerta de la casa, y por allá de adentro escucha una voz que le dice, ¿eres tú? Pues usted sabe muy bien que se acabó la luna de miel. Pero esta muchacha, ve usted, está enamorada. Ella dice que ya no está trabajando más. Pero ella no deja de trabajar a las cinco de la tarde, sino que tiene que continuar haciéndolo sin horario fijo. Tiene que alimentar a los hijos, ponerlos en la cama, y son cosas que no son fáciles, y ella queda bastante cansada y fatigada cuando finalmente puede ir a dormir. Pero esta muchacha no está trabajando, ¿ve usted? Y esa es la diferencia, amigo oyente, el amor. Y, amigo oyente, cuando la obra en la iglesia llega a ser una carga pesada, hay algo que anda mal en su relación con Cristo. Pero cuando usted arregla eso, entonces todas las demás cosas se arreglan también. Ahora notemos que él dice aquí que ellos se están apartando del primer amor, del mejor amor, del amor del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Bueno, leamos el versículo cinco de este capítulo dos de Apocalipsis, y dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, por tanto, dice aquí. La memoria es algo maravilloso. Alguien ha dicho que un recuerdo es algo que Dios nos ha dado para que podamos tener rosas en diciembre. Pero la memoria, amigo oyente, el recordar, es algo maravilloso. Alguien ha dicho también que es un lujo que sólo un buen hombre puede disfrutar. ¿Recuerda usted, amigo oyente, cuando se convirtió? ¿Recuerda cuán real era todo esto? ¿Lo que el Señor Jesucristo significaba para usted y ahora ha llegado a ser frío e indiferente? ¿Se ha apartado usted de Él? Recuerde, amigo oyente, dónde estaba usted, y usted puede todavía regresar allí. Y él dice, arrepiéntete. Y, amigo oyente, necesitamos mucho esto hoy. Arrepiéntete. Es necesario que nos libremos de esa caparazón de autosuficiencia que tenemos, de esa corteza de vanidad, de ese escudo de sofisticación, de ese encubrimiento de engreimiento. Debemos librarnos de esa fachada falsa de piedad. Debemos arrepentirnos, debemos ir a Él. Arrepentimiento significa el volvernos a Él, y el arrepentimiento es un mensaje para los creyentes. ¿Cómo se atreve la iglesia de hoy decirle a un hombre incrédulo que se arrepienta? Lo que él necesita es volverse a Cristo, y cuando él se vuelva a Cristo, entonces él se volverá en arrepentimiento, como hicieron los tesaronicenses cuando se apartaron de los ídolos. Cualquiera sea su pecado, amigo oyente, usted se volverá de él. Pero primero es necesario volverse hacia Cristo. Así es como lo hicieron los tesaronicenses. Dice Pablo, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Su Hijo? Pero la iglesia necesita arrepentirse, y ese es un mensaje que ellos no quieren escuchar hoy. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, arrepiéntete, vuélvete a él. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ahora él dice aquí, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuántas iglesias han sido cerradas? Por un tiempo había multitudes allí, pero ya no ocurre así, amigo oyente, porque ya no se enseña allí la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que él aún está observando esos candeleros, y a él no le molesta cortar la mecha un poco cuando comienza a humear, y tampoco le preocupa apagarla cuando ya no quiere dar más luz. Luego, él dice a esta iglesia aquí en el versículo seis del capítulo dos de Apocalipsis, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y vamos a tener a estos Nicolaitas ante nosotros ahora. Y debemos decir que esta palabra Nicolaitas es una palabra doble. Nico significa gobernar o conquistar, y laos significa la gente, de allí proviene la palabra laico. Es difícil explicar quiénes eran los Nicolaitas. Hay algunos que opinan que era una orden sacerdotal que estaba comenzando a formarse y que estaban tratando de gobernar a la gente. La segunda opinión es que no hay forma de identificar a este grupo en ninguna de las iglesias primitivas o de las que vinieron después. Y luego hay una explicación que se ofrece, y es que había un hombre llamado Nicolás de Antioquía, que era una apóstata de la verdad, y que había formado un culto gnóstico, autónomo, en el cual se pensaba que uno podría practicar el pecado para poder comprenderlo. Ellos se entregaron a las cosas sensuales con la explicación de que estos pecados no tocaban el espíritu. Y estos Nicolaitas entonces se refiere a este culto. Creemos que esta es la mejor explicación, y la iglesia en Éfeso aborrecía esto, y más adelante vamos a ver que la iglesia en Pérgamo lo toleraba. Ahora, en el versículo siete de este capítulo dos de Apocalipsis leemos, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». Aquí dice, «El que tiene oído, oiga». Es decir, «El que tiene un oído untado con sangre». No todos pueden escuchar la palabra de Dios. Sabemos que pueden oír un sonido audible, pero no captan el mensaje. Y esta es una frase que el Señor utiliza para alertar nuestros oídos sordos. Usted recuerda que Él utilizó esta expresión, «Tienen oídos para oír, pero no oyen». Ahora Él está hablando a aquellos que tienen una percepción espiritual. Y esperamos, amigo oyente, que usted le esté escuchando a Él. El Espíritu aquí es el Espíritu Santo, el que enseña a la iglesia y dice, «Al que venciere». Eso se refiere a los creyentes genuinos, y nosotros sólo podemos vencer a través de la sangre del Cordero». Luego Él dice, «Le daré a comer del árbol de la vida». Usted recuerda que al hombre le fue prohibido comer de este árbol después de la caída. En el cielo, ese cartel que dice, «Prohibido comer», será quitado de ese árbol, y todos nosotros tendremos el privilegio de comer del árbol de la vida. No sabemos qué clase de fruto tiene ese árbol. Creemos que esto nos va a permitir vivir en una manera extraordinaria. La mayoría de nosotros, en realidad, no sabemos cómo vivir aquí. Tenemos una existencia, por así decirlo, vegetal, pero allí vamos a tener una existencia frutal cuando podamos comer del árbol de la vida, y vamos a vivir como nunca antes habíamos vivido. Ahora, aquí se menciona el paraíso de Dios, y esto significa el jardín de Dios. El cielo es un jardín donde prevalece lo verde, y no es solamente un lugar con calles de oro. Hay muchas personas que creen que el cielo es un lugar donde abundan los palacios y todo está pavimentado con oro, las calles son de oro. Parece que hacen mucho énfasis en lo metálico, pero este versículo aquí no enfatiza eso. Ahora, con esto llegamos a la carta escrita a la iglesia de Esmirna. La iglesia que acabamos de observar en Éfeso representa a la iglesia en su estado óptimo, la iglesia apostólica. Llegamos ahora a la iglesia en Esmirna, y de la iglesia apostólica que estaba tan cerca al Señor Jesucristo que le amaba tanto, se nos presenta una iglesia mártir. Esta es la iglesia que murió por él, la iglesia en Esmirna, y esta ciudad todavía se encuentra en existencia. El nombre moderno quizá le haga difícil identificar. Está en Turquía y se llama Izmir, pero es la misma ciudad y ha estado ocupada continuamente desde su fundación hace mucho tiempo ya, y es una ciudad muy comercial hoy. Estamos en el capítulo dos. Los capítulos dos y tres de Apocalipsis tratan de las cosas que son, es decir, de las cosas de la iglesia. Aquí tenemos siete cartas del Señor Jesús a las siete iglesias que estaban en Asia Menor en esa época en particular. Sabemos que Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía. Estas siete iglesias fueron seleccionadas por una razón muy bien definida, porque cada una de ellas presenta ante nosotros un cierto segmento de la historia de la iglesia, y ya estamos bien avanzados en el día de hoy. Vimos en nuestro programa anterior que la iglesia en Éfeso, la primera carta, representaba a la iglesia apostólica. Comenzaba con Pentecostés hasta el año cien después de Cristo. Hoy veremos a la iglesia en Esmirna, y esta es la iglesia mártir. Como dijimos en nuestro programa anterior, esta es la que murió por él. De la palabra Esmirna obtenemos la palabra Mirra. En realidad significa sufrimiento, y esta ciudad aún se encuentra en existencia. El nombre moderno quizá le haga difícil identificarla. Está en Turquía y se llama Esmir. Pero es la misma ciudad y ha estado habitada continuamente desde su fundación hace ya mucho tiempo. Es una ciudad muy comercial, y hay algunas personas que opinan que Esmir llegará a ser más grande que Estambul algún día. Por cierto que será mayor comercialmente. Y a causa de eso, y de la gran cantidad de gente que vive allí, y a la gran expansión, ya que cubre la mayor parte de las ruinas de la antigua ciudad, uno puede quedarse sin apreciar toda su belleza. Su puerto es uno de los más hermosos y de gran tamaño. Esmir es una de las ciudades más hermosas de Asia. Se le llama una flor, una corona, un adorno, y ha sido llamada la corona de toda Asia. La acrópolis se encuentra en el monte Pagus. El comienzo de la ciudad se remonta al año dos mil antes de Cristo, y era entonces una ciudad de Thea en las laderas del monte Pagus, y más tarde fue edificada por Alejandro Magno. Él tuvo mucho que ver con la edificación de esta ciudad. La ciudad tenía grandes y hermosos bulevares o avenidas a lo largo de las laderas del monte Pagus. Y en la cumbre se encontraba la ciudad. Se la llamaba la ciudad coronada porque estaba rodeada por una hilera de flores y de árboles de rayán. Estaba adornada por hermosos templos y elegantes edificios. Allí se podía ver el templo de Zeus, el templo de Sibeles, que no era otra sinodiana, y un templo de Afrodita y Apolo. Ismir también tenía un teatro y un audium, es decir, un centro musical. Era la cuna de la música, y también había allí un estadio. Y fue en ese estadio que Policarpo, un estudiante del apóstol Juan, y que por supuesto le conocía, que era obispo de Esmirna, fue martirizado allí en ese estadio cuando le quemaron vivo en el año 155 d.C. En la literatura cristiana, Esmirna quiere decir sufrimiento. Al escribir a esta iglesia, San Juan dijo, o mejor, el Señor Jesucristo, dijo por medio del apóstol Juan, conozco tu tribulación y tu pobreza. Es una de las pocas ciudades antiguas que sigue en existencia en el presente, habiendo sido habitada continuamente desde el mismo principio. Y hay otra iglesia a la cual se dirige el Señor Jesucristo, la iglesia de Filadelfia, que junto con Esmirna son las dos iglesias a las cuales no se dirigió palabras de condenación. Estas son dos iglesias que han tenido una existencia continua. Ninguna otra puede decir lo mismo. Ahora su candelero ha sido cambiado de lugar. Hay muy pocos creyentes en Esmirna. En realidad están escondidos en el presente, ya que no hay ninguno en la ciudad de Éfeso, esa pequeña ciudad musulmana, ciudad turca. Se nos dice que no hay creyentes allí. Ahora en Izmir hay unos cuantos, pero no se dan a conocer abiertamente porque son perseguidos en esa zona aún hoy. Hay mucho que pudiéramos decir en cuanto a esta ciudad, pero quisiéramos ahora ver algo del formato, del estilo que usa el Señor Jesucristo al escribirle. Esta ciudad cubre un periodo desde el año cien después de Cristo hasta aproximadamente trescientos catorce después de Cristo, desde la muerte de Juan hasta el Edicto de Tolerancia de Constantino, que fue dado en el año trescientos trece después de Cristo, lo cual puso fin a la persecución de los cristianos, no sólo en Esmirna, sino en todo el Imperio Romano, especialmente en Roma. Vemos que los líderes de la iglesia fueron muertos al principio, pero veamos lo que nos dice el texto aquí en el versículo ocho del capítulo dos de Apocalipsis, y aquí tenemos al Señor Jesucristo dirigiéndose a esta iglesia, y es un mensaje muy breve, de encomio en su totalidad. Leamos el versículo ocho. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta carta es enviada al mensajero de la iglesia en Esmirna. El Señor Jesucristo tomará de esa visión de las cosas que has visto, el Cristo glorificado, nuestro gran sumo sacerdote entre los candeleros de oro, él tomará una de las descripciones y una de las cosas que se han dicho en cuanto a él para dirigirse a cada iglesia, y creemos que cada una de ellas tiene una referencia particular para la iglesia. Y él escogió de la visión de sí mismo esto, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bueno, el primero y el postrero quiere decir que no hubo nada antes de él y que no habrá nada después de él. Él es quien tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber esto, que él estaba a cargo de todo y que eso estaba en los planes y propósitos de Dios. Luego él dice, el que estuvo muerto y vivió. Esto tiene un verdadero mensaje para los mártires. Habla de la muerte y resurrección de Cristo, y su experiencia con la muerte lo identifica con cinco millones de creyentes que fueron martirizados durante ese período. El comentarista Fox dice que hubo cinco millones de personas que murieron como mártires durante ese período. Pero el Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, y Él puede salvar hasta más no poder a aquellos que están soportando persecución y martirio. Y ahora él tiene algo que decirle aquí en los versículos nueve y diez de este capítulo dos de Apocalipsis. Dice, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, hay siete cosas aquí que Él dice a esta iglesia, y estas son las cosas que el Señor encomió o elogió en la iglesia. Primero menciona la tribulación. Ahora, en los manuscritos no aparecen las palabras, tus obras. Si usted quiere incluirlas, está bien. Pero debemos entender bien esto de tribulación que se menciona aquí. Sin duda alguna, no se está refiriendo al período de la gran tribulación, sino más bien a problemas. Y ya que la terrible persecución de la iglesia por el emperador romano no se llama la gran tribulación, por cierto que los pequeños sufrimientos que estamos padeciendo nosotros en el presente tampoco pueden llamarse gran tribulación. Así es que ellos estaban sufriendo por Cristo. Ahora, la segunda cosa por la cual Él los elogia es que nota su falta de posesiones materiales. Amigo oyente, la iglesia primitiva estaba formada en su gran mayoría por las clases pobres. Cuando se convertían los ricos, sus propiedades eran confiscadas a causa de su fe. Y Él dice, pero tú eres rico, y eso demuestra la clase de bendiciones espirituales. Usted puede notar el contraste que existe entre eso y la iglesia de la odisea. Eso lo veremos más adelante, pero la iglesia en la odisea era rica. Pero nuestro Señor le dijo, tú eres pobre y no lo sabes. A veces uno tiene la oportunidad de visitar algunas iglesias en diferentes lugares donde hay conferencias y convenciones, y allí uno puede encontrar a personas que les gusta contar que en su congregación hay varios millonarios. Y en realidad es bueno que le digan a uno eso porque uno nunca podría enterarse de otra manera. Usted nunca se enteraría de que son millonarios por la forma en que apoyan los esfuerzos misioneros, de eso estamos seguros. Pero, de todos modos, a ellos les gusta hablar de la prominencia, de personas prominentes que son miembros de su iglesia, de personas ricas que pertenecen a su iglesia. Pero, amigo oyente, esta iglesia mártir no podía jactarse de eso. Ellos habían sido esclavos, esclavos que habían sido liberados o que habían huido, o gente pobre. No había muchos de ellos que fueran ricos ni que tuvieran propiedades. Ahora él también dice que esta gente decía que era judía y no lo era. Amigo oyente, usted sabe que sólo ha habido un remanente a través de los años de esta gente que ha sido verdaderamente el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice que todo Israel no es Israel. Lo que hace al judío un judío, y lo que en realidad hace que pertenezca a la nación de Israel, es su religión. Eso es lo que lo identifica. En realidad, él era sirio, eso fue lo que el Señor le dijo. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, allá en Deuteronomio capítulo 26, versículo 5. Ese era un cuadro de él, esa era su nacionalidad, eso es lo que él era racialmente. Pero ahora ellos han negado su religión, y aunque digan que son judíos, no lo son, porque cuando un judío abandona su religión, existe una duda de si es o no es judío. En Alemania ellos trataron de hacer eso, digamos de paso. Ahora, Esmirna era una ciudad de cultura. Muchos judíos habían dejado de lado su creencia en el Antiguo Testamento. Era una ciudad muy rica desde el mismo principio, y lo es hoy también. Ahora, la cuarta cosa que dice es, no temas en nada. Este es el ánimo del Señor dado en medio de la persecución. Es la segunda vez en este libro que el Señor ofrece esta clase de aliento. La historia nos dice que multitudes de personas fueron a sus muertes cantando alabanzas a Dios. En quinto lugar, tenemos que se nos presenta aquí que el diablo y Satanás son la misma persona, y vamos a observar a esta terrible criatura más adelante, pero Cristo dice que Él, o sea Satanás, es responsable por el sufrimiento de los santos. Nosotros por lo general acusamos de ser responsable a la persona más inmediata o a las circunstancias que son utilizadas por Satanás, pero el Señor Jesucristo va a la raíz misma del problema. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que al escribir su libro en cuanto a por qué sufren los hijos de Dios, él pudo clasificar y ubicar todo lo que le ha sucedido a él bajo diferentes aspectos. Decía que Dios le estaba juzgando, Dios le estaba castigando, y al principio él estaba un poco confundido, y muchas personas comenzaron a escribir diciendo que creían que Satanás era el responsable. Y opinamos que esa es la explicación y la razón por la cual tuvo tantos problemas físicos. Y él confiaba haber superado esa etapa, aunque por supuesto no tenía seguridad de ello. Ahora la sexta cosa que se menciona aquí es, Y tendréis tribulación por diez días. Hubo diez períodos de intensa persecución contra los creyentes de parte de diez emperadores romanos, y queremos mencionarlos porque opinamos que es importante. En primer lugar, tenemos a Nerón, del año sesenta y cuatro al sesenta y ocho después de Cristo. El apóstol Pablo fue decapitado bajo el reino de Nerón. Luego llegó Domiciano, desde el año noventa y cinco hasta el noventa y seis después de Cristo, y él fue peor, mucho peor que Nerón. Juan fue exiliado durante ese periodo. Y luego tenemos a Trajano, de los años ciento cuatro al ciento diecisiete. Fue entonces cuando Ignacio fue muerto en la hoguera. Luego, Marco Aurelio, de los años ciento sesenta y uno al ciento ochenta. Policarpo fue martirizado en ese periodo. Tenemos después a Severo, no vamos a dar más fechas en cuanto a esto, y luego Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano, y finalmente Dioclesiano, en los años trescientos tres al trescientos trece. Y él fue el peor emperador de todos. Aquí tenemos, pues, a diez emperadores romanos que encabezaron una terrible persecución de los creyentes. Luego, la séptima cosa que él menciona es, sé fiel hasta la muerte. Esto indica que ellos eran mártires. Ellos fueron fieles hasta la misma muerte. Y él dice que les va a dar la corona de la vida. Esta es una corona especial para aquellos que sufren. Es muy interesante notar que el Señor tiene coronas especiales. Conocemos a muchos santos maravillosos que van a recibir esa corona algún día. Y queremos decirle a aquellos que nos escuchan hoy que si usted se encuentra en un lecho de dolor, quizá puede ser una persona paralizada, y se ha preguntado estas cosas. Bueno, aquí tenemos algo que se menciona que será bueno para usted algún día. Va a recibir algo que ninguna otra persona recibirá, con excepción de quienes se encuentran en su propio grupo, por supuesto. Santiago dice allá en su Epístola, capítulo uno, versículo doce, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa corona de la vida indica que la disfrutará algún día a lo sumo. ¡Qué cosa más gloriosa le espera a aquellos de los oyentes que son inválidos hoy, que se encuentran en lechos de dolor y enfermedad! Quiero a Dios bendecirle, amigo oyente, porque es cosa muy gloriosa esta esperanza. Luego el versículo once de este capítulo dos de Apocalipsis dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Le está escuchando usted a él hoy, amigo oyente? ¿Le está hablando él a usted? El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Dwight L. Moody lo expresó de la siguiente manera. Aquel que ha nacido una vez, tiene que morir dos veces. Aquel que ha nacido dos veces, sólo debe morir una vez, y quizá ni siquiera tenga que morir una vez. No sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la muerte que ningún creyente va a experimentar. La primera muerte es relativa al cuerpo. La segunda muerte es el alma y el espíritu, una separación eterna de Dios. Eso es lo que significa. Y ningún creyente tiene que pasar por esto. Llegamos ahora a la carta de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Izmir es una gran ciudad que puede ser visitada por muchos en el presente cuando van a ese país. Allí se encuentra el aeropuerto, también hay muchos hoteles. Si usted viaja unos cien kilómetros al sur, llega hasta Éfeso. Pero si viaja unos ciento diez kilómetros al norte, llega a Pérgamo. Estas son las tres grandes ciudades. Eran ciudades de la realeza y competían la una con la otra. Izmir era el gran centro comercial, Pérgamo era el gran centro religioso, y Éfeso era el gran centro político. Allí es donde permanecían los emperadores romanos. Allí se encuentra un hermoso boulevard, una hermosa avenida de mármol, y a lo largo de la calle uno puede contemplar el templo de Trajano. En realidad es una gran fuente, y luego el templo. Y allí también se encuentra el templo de Adriano. Allí adoraban a los emperadores, pero primordialmente era un gran centro político. Llegamos ahora, pues, al gran centro religioso, y aquí es donde está establecido el centro principal de Satanás. En realidad, este es el lugar más hermoso en esa tierra. Como ya hemos dicho anteriormente, parece que Satanás logra apoderarse de ellos, de los lugares hermosos. Ahora, para concluir, quisiéramos decir lo siguiente. Esa era una ciudad muy bien fortificada. Era la capital del reino de Pérgamo. Era una ciudad real con su acrópolis que dominaba toda la región del Valle del Tigris. El río Tigris corría por allí, y en cualquier dirección que uno mirara, en cualquier lado, allí uno podía observar uno de los valles más hermosos que se haya podido ver. Y Pérgamo era el centro de lo malo, debido a sus muchos templos paganos. Los templos de Atenea, Deméter, Hera, Dionisio, Esculapio, dios de la medicina, y el gran altar de Zeus, están allí como un trono en la cima de la acrópolis. Juan le dice a esta iglesia en Pérgamo que allí es donde está el trono de Satanás. Y vamos a ver en la próxima oportunidad, dios mediante, por qué estaba allí. Sir William Ramsey dice, era una ciudad que merecía el nombre de ciudad real en la cima de la montaña, una gran ciudad. Vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En el versículo doce entonces de este capítulo dos de Apocalipsis leemos, Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esta es la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Esto lo ubicamos en el período histórico de la iglesia que comprende aproximadamente los años trescientos catorce al quinientos nueve después de Cristo. Llamamos a esto un paganismo sin límite. Aquí tenemos la ocasión cuando el mundo entró a la iglesia, y ésta comenzó a apartarse de la persona de Cristo. Esta carta tenía por supuesto un mensaje para la iglesia local en Pérgamo, y queremos decir algunas cosas en cuanto a esta ciudad. Era una ciudad en Misia, y fue llamada por Plinio como la ciudad más ilustre en Asia. En primer lugar, vemos que estaba en uno de los lugares más hermosos. Sir William Ramsey dijo, es una de las ciudades que merece ser llamada una ciudad real. Y fue en esta ciudad donde se había erigido, en primer lugar, un templo en honor a Augusto César. Esto hacía de ella una ciudad real. Él visitaba esa zona, y era una zona muy hermosa, como hemos dicho, y cuando el clima se volvía frío en Roma, el emperador viajaba a esa ciudad de Pérgamo. Había allí un manantial de aguas minerales. Era en realidad una gran ciudad, y había tres grandes ciudades a lo largo de la costa, con la ciudad de Éfeso en el sur, Izmir o Esmirna en el medio, y luego Pérgamo en el norte. Aunque esta ciudad no era una ciudad costera como las otras, era una gran ciudad, pero estaba condenada a un segundo plano, ya que se encontraba ubicada lejos de las rutas comerciales provenientes del oriente, y que llegaban a la costa. Pasaban por su lado nada más. Pero era una gran ciudad, una ciudad fortificada. Fue construida para soportar el ataque del enemigo, y era la capital del reino de Pérgamo. Su acrópolis fue construida primero en la parte baja donde hoy existe una pequeña ciudad, muy pobre, una ciudad turca. Pero la acrópolis fue construida allí, y las ruinas de ella y de los grandes templos están allí. Estas son probablemente las ruinas más imponentes de todas ellas, con la excepción de Éfeso, y Éfeso no fue construida sobre una montaña como lo era esta. Dominaba toda la región del Valle del Tigris. La ciudad original fue construida entre dos afluentes que llegaban al río Tigris, y éstos rodeaban completamente ese tremendo promontorio montañoso que se levantaba allí. Era algo muy impresionante de visitar. En primer lugar, uno ve esa gran montaña, y luego puede ver las ruinas sobre la cima. Sin embargo, fue construida por Lisímaco. Alejandro Magno tomó ese lugar, y su general Lisímaco estuvo a cargo de esto, y llegó a ser una gran ciudad bajo su dirección y su liderazgo. Sobre este promontorio se había construido un gran templo, un gran templo pagano. Allí estaba el templo de Atenea, el templo de Deméter, el templo de Hera, el templo de Dionisio, y el templo de Esculapio, quien era el dios de la medicina, y un gran altar de Zeus, y aún está allí en el presente, algo muy imponente, y se ha encontrado también la imagen que se colocaba en la cumbre. Se ha dicho que un colegio de Inglaterra lo había tomado hace muchos años. Pérgamo era una gran ciudad, y era una ciudad que se había entregado completamente al paganismo. Lo grande allí en Pérgamo era la religión. Allí también se encontraba una de las bibliotecas más grandes que haya tenido el mundo pagano. Era una biblioteca que tenía más de doscientos mil volúmenes, que había utilizado nuevo material para escribir. Ellos habían usado el papiro hasta ese entonces, pero aquí se utilizaba el pergamino, y el pergamino era un material que deriva su nombre de los cueros de cabra y otros cueros que se utilizaban, y obtiene su nombre de la ciudad de Pérgamo. Ahora, esta era una gran biblioteca, una biblioteca que pertenecía a Marco Antonio, quien se la regaló a Cleopatra. Ella llevó todo eso a Alejandría en Egipto, y era considerada como la biblioteca más grande que el mundo haya conocido. Bueno, eso procedió de Pérgamo en realidad. Ahora, si usted llega a visitar la ciudad de Estambul, allí puede apreciar un gran vaso de alabastro, algo de mucha hermosura, que sobrepasa la estatura de un hombre y proviene también de Pérgamo. Esta ciudad sufrió mucho saqueo por parte del enemigo, cuando se apoderó de la ciudad y la destruyó. Pero fue Lisímaco el que la llevó a ocupar un lugar de prominencia, y era una ciudad que no tenía nada que envidiar de las ciudades de Esmirna y Éfeso. Ahora, se nos dice aquí que esta carta es para el ángel, para el mensajero de la iglesia, y que viene de parte de «el que tiene la espada aguda de dos filos». Y esta espada aguda de dos filos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es la respuesta a las necesidades del hombre y al pecado del hombre. Aquí había una religión falsa, pero esta ciudad enfatizaba la religión. Había allí uno de los templos más grandes que pudiera existir. La única forma entonces en que esta ciudad podía ser alcanzada sería con la palabra de Dios. Y aquí en el versículo trece de este capítulo dos de Apocalipsis leemos, «Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás». El Señor aquí elogia a esta iglesia, y hay varias cosas por las cuales Él la elogia. Hay tres cosas que se mencionan directamente. Él toma nota de sus circunstancias, y Él hace eso, amigo oyente, con muchos de nosotros en la actualidad. A veces usted y yo tenemos la tendencia de condenar a alguien que se encuentra en circunstancias en las cuales, si nos tocara a nosotros estar allí, quizá nos comportaríamos de una manera peor que ellos. Ahora, ¿qué dice que es en esta ciudad donde está el trono de Satanás? Eso revela que la religión era un asunto bastante grande, y que Satanás tenía, por así decirlo, su sede de operaciones en la ciudad de Pérgamo. Eso debería responder a la pregunta de aquellos que piensan que Satanás se encuentra en el infierno. Él nunca ha estado allí, ya que el infierno aún no ha sido abierto. Eso no lo vemos sino hasta cuando lleguemos al fin del libro de Apocalipsis. Y Él no está allí. Él anda de un lugar a otro en este mundo, buscando a quién devorar. Pero Él tiene, por así decirlo, su sede central. En esta ocasión se encontraba en Pérgamo. Y vamos a ver por qué se encontraba normalmente este centro de operaciones en Pérgamo. Desde entonces Él ha cambiado este centro de operaciones a diferentes lugares. No sabemos exactamente dónde está ubicado en el presente. Hay algunas ciudades que son el centro de muchas religiones, de muchos cultos y sectas, tantos como es posible tener. Pero aquí, en esta ciudad de Pérgamo, Él tenía todo esto, y queremos mencionar por qué creemos que se encontraba el trono de Satanás en esta ciudad. La razón para esto es a causa de estos templos paganos que se encontraban allí. Y digamos de paso que eran bastante interesantes. El templo de Atenea era bastante imponente. Al entrar por la puerta de la ciudad es el primer templo a su mano izquierda. Sobre él se encontraba esta gran biblioteca. Luego usted encuentra que allí había los grandes templos de Augusto César, el templo de Adrián, y este templo de Adrián cubre bastante terreno en ese lugar. Allí había otras cosas que eran muy interesantes. Allí se encuentra ese gran altar a Zeus con su ídolo. Estaba fuera de las puertas de la ciudad y muy cerca de donde se encontraba el palacio del rey, un lugar muy imponente también, y algunos creen que se encontraba ubicado allí, el trono de Satanás. Bueno, pensamos que esto tiene algo que ver con eso, pero aquí tenemos una combinación de todas estas cosas. Pero aquí también opinamos que hay otras dos que son especialmente imponentes. Una de ellas es el templo de Dionisio. Dionisio es el mismo Baco, el dios del vino, y sabemos que este era un dios cabrío. Tenía cuernos, tenía la parte superior de hombre y la parte inferior de cabra. Tenía pezuñas y una cola, y esa es la idea moderna que se tiene de Satanás. Pero uno no saca eso de la Biblia. Hoy se piensa que Satanás tiene cuernos, que tiene pezuñas y que tiene una cola. Pero, ¿de dónde salió eso? Viene del templo de Dionisio. Viene del dios Baco, el dios del vino, el dios del alcohol. El alcohol ha jugado una parte muy importante en la conquista de muchos territorios. Este es un cuadro de Satanás. Ahora, el otro dios que se presentaba era Esculapio. A cierta distancia de este promontorio se encontraba el hospital más grande del mundo antiguo. En primer lugar, era un templo a Esculapio. Y si uno observa al Esculapio griego, es un hombre. Pero cuando uno observa al oriental, es una serpiente. Y allí en Pérgamo, es una serpiente. Uno puede contemplar allí reliquias de mármol, y aparentemente algunas eran pilares en el templo, en el templo de Esculapio. Era un templo un poco fuera de lo común, de forma circular. Allí se utilizaba todos los medios que se pudiera imaginar. Se utilizaba la psicología. Utilizaban la medicina. Utilizaban todo lo que uno se pudiera imaginar. Allí había largos túneles por los cuales debía pasar uno, y había aberturas como para ventilación, pero no era así. Mientras uno pasaba a través del túnel, voces muy sensuales le decían a uno, «Usted se va a mejorar, se va a sentir mejor, usted se va a sanar». ¿No le parece eso como algo de lo que tenemos hoy, amigo oyente? Bien, uno pasaba por allí, y luego le daban baños calientes. Se le daba masajes a la gente. Allí tenían un pequeño teatro donde se presentaba también escenas de sanidad. Tenían una biblioteca con libros en cuanto a la sanidad. Y en última instancia, si ellos no le podían sanar, le colocaban a usted en ese templo de noche, y luego soltaban durante la noche serpientes no venenosas, y éstas pasaban sobre el cuerpo de la persona. Eso es lo que se conoce hoy como el tratamiento del shock. Y si eso no lo sanaba usted, pues lo volvía loco. Ahora, en la parte trasera tenían una puerta por donde sacaban a los muertos. Ellos nunca mencionaban a los que morían, sino que mencionaban solamente a quienes se curaban. Augusto César gustaba mucho de visitar ese lugar. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Él no estaba enfermo realmente, sino que era alcohólico. Y él iba allí para curarse del alcoholismo. Ese, pues, era un gran lugar, y por setecientos años fue un hospital al cual iba la gente de todas partes del mundo. Y, amigo oyente, la sanidad era algo satánico en aquellos días. Allí había buenos hombres de medicina, por supuesto, no hay duda en cuanto a eso, pero básicamente era satánico. Allí es donde estaba el trono de Satanás, y eso es importante de notar. Luego, el Señor Jesús, aquí en esta carta que está escribiendo, los encomia o los elogia, y dice, pero retienes mi nombre. Ahora, este era un periodo cuando muchos en la iglesia defendían la Deidad de Cristo en el nombre de Cristo. Fue durante este periodo que se presentaron gigantes de la fe. En esa zona había una herejía que negaba la Deidad de Cristo. Y Atanasio, quien vino del África del Norte, él defendía con mucho émpetu la Deidad de Cristo. Y luego, en el concilio de Nicea, donde habló Atanasio, él condenó el arianismo por el año trescientos veinticinco después de Cristo. Y luego tenemos a Agustín, quien respondió a una herejía que negaba el pecado original y la corrupción total de la naturaleza humana. Estos hombres se mantenían firmes por las grandes doctrinas de la fe cristiana. Y luego, el Señor dice en este mismo versículo trece, y no has negado mi fe. Y la iglesia durante ese periodo no la había negado. Ahora, aquí se menciona a un mártir desconocido, a Antipas. Él dice en el versículo tres, Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, esto no quiere decir que él era el único mártir. Aparentemente fue el primero, y después de él hubo muchos mártires. Luego dice en los versículos catorce y quince, Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay dos cosas que se condenan aquí, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Aquí tenemos un período muy oscuro en la historia de esta gente. La doctrina de Balaam es diferente al error de Balaam que observamos allá en el Libro de Judas, donde se revela que Balaam pensaba que podía maldecir a Israel porque ellos eran pecadores. Luego tenemos el camino de Balaam, allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, que era la codicia. Pero aquí tenemos la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balak a tomar mujeres de los moabitas para que se casaran con los hijos de Israel, y había ese espíritu de casamientos mixtos y la introducción de la idolatría. Como usted puede ver, amigo oyente, el mundo entró a la iglesia durante este período, y en el versículo quince dice, Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco. Ahora, la iglesia de Éfeso, usted recordará, aborrecía esto. Pero aquí algunos están reteniendo la doctrina, y eso parece ser un regreso a ritos religiosos por medio del clero, en lugar de aceptar el hecho de que ahora había el sacerdocio de todos los creyentes. Y Cristo dice que Él aborrece esto. Amigo oyente, Cristo aborrece, así como también ama. Es mejor que tengamos mucho cuidado en no aceptar o no participar en las cosas que Él aborrece. No finalizamos nuestro estudio del mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo, la iglesia donde se encontraba el trono de Satanás. Fue entonces cuando el mundo comenzó a entrar a la iglesia. Sin embargo, fue durante este período que muchos santos maravillosos de Dios se mantuvieron firmes por la Deidad de Cristo, y le defendieron a Él y a la integridad de la Palabra de Dios. Y aquí en el versículo dieciséis ahora, de este capítulo dos de Apocalipsis, leemos, Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir que la única forma de curarse era por medio del arrepentimiento. Ellos necesitaban volverse a Dios y a la espada de su boca. La única respuesta, amigo oyente, es la Palabra de Dios, y así nos lo revela esa carta hoy. La respuesta no se encuentra en cualquier iglesia. Cometemos una gran equivocación si pensamos que la iglesia es la respuesta. La verdadera iglesia está formada por creyentes en el Señor Jesucristo y el Cuerpo de Cristo, y ellos deben ser luces en este mundo. Lo presenta claramente aquí. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no es la iglesia. Es la persona con la cual usted se ha identificado, y es la Palabra de Dios la que llega a ser la autoridad. Ahora, en el versículo diecisiete dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto es para usted y para mí hoy, amigo oyente. Ese maná oculto o escondido era la Palabra de Dios. Ahora, al que venciere, ese es el creyente en Cristo. Nosotros vencemos, amigo oyente, por la sangre del Cordero. Nunca lo hacemos porque somos vencedores, sino que vencemos por la sangre del Cordero. Este maná escondido no solamente habla de la Palabra de Dios, sino de la persona y de la muerte de Cristo. El Señor Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Moisés no fue quien le dio a usted el verdadero maná. Él era eso, y el creyente necesita alimentarse de Cristo. Permítanos enfatizar esto nuevamente. Esto es una obligación que uno tiene si quiere tener crecimiento espiritual. En realidad, Cristo se encuentra escondido de la vista hoy. Él no es conocido ni comprendido. Amigo oyente, ¿cómo ha abusado de Él la gente y cómo han errado el blanco completamente? Ahora, aquí se nos menciona una piedrecita blanca, y esto es algo más bien difícil de interpretar. Lo blanco está en todas partes, es el color del cielo, según expresa Trench, y esa piedrecita, según creemos nosotros, no es un nuevo nombre para usted ni para mí. Cristo nos va a dar a cada uno de nosotros una piedrecita. Así es como se hacían las cosas en aquellos días. O sea que, si uno tenía algún amigo íntimo, uno le daba a Él una piedrecita con un mensaje en ella, alguna palabra o algún nombre que uno le hubiera dado a Él. Sobre esta piedrecita, pues, que nos va a dar el Señor Jesucristo, no se escribe un nombre nuevo para usted y para mí. Es un nuevo nombre para Él en lo que Él significa para usted. Y lo que Él significa para usted no es lo mismo que lo que Él significa para mí. Y lo que Él significa para mí no es lo mismo que lo que Él significa para usted. Y cada uno de estos nombres, creemos, será diferente, y también serán personales, y algo íntimo. Creemos que con esto nos libramos de ese cántico que dice, Hay un nombre nuevo en la gloria, y mío es. Bueno, usted puede cantar todo lo que quiera ese cántico, pero ese nombre nuevo no es un nombre nuevo. Es un nuevo corazón que usted ha recibido, una nueva vida. Usted ha nacido de nuevo en la familia de Dios, pero Él tiene un nuevo nombre que nos da a nosotros. Y así llegamos ahora a la carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Teatira. Aquí tenemos al romanismo. Esto nos lleva a la edad de las tinieblas, a los primeros años de la Edad Media, y comprende los años desde 590 hasta aproximadamente 1517. Ese fue un período muy tenebroso. Ahora, Teatira era una ciudad ubicada tierra adentro. Uno comienza a avanzar hacia el interior cuando sale de Pérgamo. Todas las iglesias restantes se encuentran tierra adentro, algunas de ellas bastante alejadas de la costa, como vamos a ver. Teatira estaba ubicada en un lugar muy hermoso. Opinamos que la mayoría de estas iglesias se encontraban en lugares bastante hermosos, y así sucedió con esta iglesia. Para expresar esto, vamos a compartir lo que dijo Sir William Ramsey. Teatira está situada a la entrada de un gran valle que se extiende del norte al sur, conectando los valles de Permas y Pacus. No es un desfiladero muy grande, sin embargo, era una ciudad fuera de lo común. Una ciudad construida para la defensa, pero la mayoría de las ciudades construidas para la defensa fueron construidas sobre un acrópolis o un promontorio, y se construían muros a su alrededor. Pero esta ciudad era diferente. Su fortaleza descansaba en el hecho de que había sido construida por Lisímaco, y luego por Seleuco. Seleuco es uno de los que le dio prominencia, y era una ciudad militar. Allí se encontraba la guardia más selecta. Allí era donde Roma colocaba esa guardia selecta. Era un lugar fortificado a causa de la guardia que estaba allí, pero finalmente cayó en manos del enemigo. Ninguna ciudad fue destruida tanto como lo fue esta ciudad en esta zona. Y luego fue reedificada de tal manera que uno puede apreciar muy poco de sus ruinas. Es un poco desanimador el tratar de ver las ruinas de Teatira, porque solamente tienen una cuadra de extensión y una cuadra muy pequeña. Esta ciudad era el centro de muchos gremios antiguos. Los alfareros, los curtidores, los tejedores, los astres, los tintoreros, todos tenían allí sus centros principales. De paso, digamos que allí es donde se originaron los sindicatos. Debemos recordar que Lidia, con la cual se encontró el apóstol Pablo en Filipos, venía de Teatira. Ella era una vendedora de púrpura, y ese color es un color rojo vivo. Era tomado de una planta que crecía en esa zona. Apolo era el dios griego y romano del sol, y por esto se le llamaba a veces Zeus. Veamos ahora lo que nos dice el versículo dieciocho de este capítulo dos de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, «El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto». Esto también nos habla de juicio como veremos más adelante. Ahora él tiene una palabra de encomio para esta iglesia, y si usted es uno de los que piensan que el catolicismo romano debe ser condenado completamente, creemos que es necesario fijarse en lo que dice la historia. El Señor Jesucristo dice aquí en el versículo diecinueve de este capítulo dos de Apocalipsis, «Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras». Él dice, «Yo conozco tus obras». Y aquí tenemos seis palabras de encomio para esta iglesia en la edad de las tinieblas. Y las obras son en realidad credenciales de los verdaderos creyentes. El siervo de Dios, Santiago, dice, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Había muchos que vivían vidas sin manchas, y por medio de sus buenas obras ellos adornaban la doctrina de Dios. Luego dice, «Y amor». Era una iglesia que tenía amor en ella, a pesar de que se había entregado a la liturgia, al ritualismo. No había muerto completamente durante esa época de tinieblas. Y hubo algunos maravillosos santos de Dios en ese período. Bernardo de Clairvaux, Pedro de Baldo, Juan Wyclef, Juan Hoss, Jerónimo Sabonarola, San Anselmo, todos estos hombres pertenecían a la iglesia romana. Ahora, aquí él menciona su fe, y la menciona en esta instancia después de sus obras y de su amor, porque es el impulso principal que hace mover las manos de las obras y del amor. Y luego se menciona el servicio. Después, paciencia, y esto es debido a que ellos soportaron estas cosas durante estos días de tinieblas. Y luego dice, «Tus obras postreras son más que las primeras». Y debemos decir que, en esta iglesia, las obras incrementaron en lugar de disminuir. Estas cinco virtudes son producidas dentro de los creyentes por el Espíritu Santo. Luego tenemos una acusación terrible de condenación. Y en el versículo veinte de este capítulo dos de Apocalipsis, dice el Señor, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». Este fue un período cuando esta mujer Jezabel hizo entrar el paganismo al reino del norte de Israel. Y este fue el período cuando la iglesia se expandió a través de Europa. Y las prácticas idólatras y paganas se mezclaban con las obras cristianas y también con la adoración. Este fue un período que introdujo ritos y doctrinas en la iglesia, que reemplazó a una fe personal en Jesucristo con cosas litúrgicas. Y de la misma manera en que Jezabel le dio muerte a Nabot y persiguió a los profetas de Dios, así también la iglesia instituyó un método para aniquilar a sus opositores durante este período. Y hay otras cosas que quisiéramos decir, amigo oyente, pero, como usted comprenderá, no podemos hacerlo en este programa. Por eso es que creemos que es importante y esencial que usted obtenga las notas y bosquejos que ofrecemos para que se entere en más detalle de lo que decimos aquí. Ahora, seducir aquí significa una separación fundamental de la verdad. Esa es la interpretación que le da Vincent. Podemos notar también el gran contraste que existe entre Jezabel y Liria, quien vino de Teatira. Jezabel no es otra cosa sino un precursor de la iglesia apóstata, como vamos a ver en el capítulo diecisiete de Apocalipsis. Ahora, en el versículo veintiuno de este capítulo dos de Apocalipsis, dice el Señor, «Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación». No ha habido ningún cambio a través de los siglos en este sistema. Luego en el versículo veintidós leemos, «He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella». Gran tribulación puede referirse a la persecución que está soportando Roma. También puede significar la gran tribulación a la cual irá la iglesia apóstata. Luego en el versículo veintitrés dice, «Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Aquí se habla de los hijos que fueron llevados a ese sistema, y se refiere a la segunda muerte. Luego, «todas las iglesias». Esto se refiere a las iglesias de todas las edades. Aquí se habla de la realidad total y psicológica de los pensamientos, las teorías y los propósitos. El que escudriña la mente y el corazón, es decir, todo nuestro ser. Más adelante leemos en el versículo veinticuatro, «Pero a vosotros y a los demás que están en teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga». Por lo que ha ocurrido en la historia, sabemos que esta iglesia tuvo un breve período de existencia, porque cayó cuando cayó la ciudad, cuando entró el enemigo. Y «las profundidades de Satanás aquí» se refiere a una secta agnóstica conocida como Ofir. Ellos adoraban a la serpiente. Habían hecho una parodia de las palabras de Pablo. Todas las herejías se jactan de una percepción espiritual superior, y esto es lo que hizo este grupo. Ahora, en el versículo veinticinco de este capítulo dos de Apocalipsis leemos, «Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga». Y eso obviamente comienza ahora. Él le dice a la iglesia, «Yo vengo para sacarte, y a causa de esto tú debes mantener una posición por mí». Y en el versículo veintiséis él dice, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones». Las obras de Cristo se presentan aquí en contraste a las obras de Jezabel. Las obras de Cristo fueron realizadas por el Espíritu Santo. Nosotros vencemos, amigo oyente, por la fe y no por nuestro propio esfuerzo. Y «yo le daré autoridad sobre las naciones», explica luego. El apóstol Pablo escribió a los corintios y les dijo que nosotros íbamos a gobernar sobre las naciones. Avanzando un poco más, en el versículo veintisiete y veintiocho de este capítulo dos de Apocalipsis leemos, «Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana». Ahora, la estrella de la mañana aquí se refiere a la esperanza de la iglesia hoy cuando ocurra el rapto de la iglesia. Él viene a llevarse a los suyos. «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo», dice el apóstol Pablo. Y ahora Él le da a esta iglesia lo mismo que le da a las demás iglesias. En el versículo veintinueve leemos, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Los hijos de Jezabel no pueden oír, pero los verdaderos hijos del Señor Jesucristo sí pueden oír, porque el Espíritu abre esos oídos ungidos con sangre. Y tanto los protestantes como los católicos romanos tienen multitudes de personas que se están volviendo a Cristo Jesús. Es que, amigo oyente, no se trata de una etiqueta religiosa, no se trata de religión, se trata de una persona, de la bendita y gloriosa persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y es a Él a quien hay que volverse. Y con esto llegamos al capítulo tres, y aquí tenemos la carta de Cristo a la iglesia en Sardis. Esta es una iglesia protestante. Esto comenzó, según creemos, cuando Martín Lutero clavó su tesis, sus noventa y cinco tesis, en esa iglesia en Wittenberg. Ahora queremos decir algo en cuanto a Sardis. Era la capital de Lidia. Es una de las ciudades más antiguas e importantes de Asia Menor. Está localizada en el interior. Era una ciudad muy prominente, bien protegida, ubicada sobre un promontorio. Tenía una fortificación natural, y uno ni siquiera puede llegar allí hoy. Es prácticamente imposible poder subir estos muros. Son demasiado altos y demasiado empinados. Está ubicada en una planicie junto a las aguas del río Patos. Era el centro de la industria de las alfombras y se destacaba por su riqueza. Allí fueron estampadas las primeras monedas. Usted debe recordar que el último príncipe era un príncipe muy rico llamado Creso, a quien se le consideraba como el hombre más rico del mundo, y todo lo que él tocaba se convertía en oro. Ahora Sardis fue gobernada por los persas, por Alejandro, por Antipas el Grande, y finalmente por los romanos. Fue destruida por un terremoto durante el reino de Tiberio. Ahora al pie de esa montaña se encuentran las ruinas del templo de Sibeles y también el de Apolo. Tenía uno de los pocos templos dobles que uno encuentra en el mundo. Sibeles o Diana como era conocido en Éfeso, pero cuando uno avanza más al interior se convierte en la diosa de la naturaleza. Ella era la diosa de la luna. Apolo era el dios del sol. Era una adoración muy corrupta tal cual lo era la adoración a Diana de los Efesios. En nuestros días se está realizando excavaciones en este lugar, y se está reconstruyendo el gimnasio, reedificando también la sinagoga, y también se ha excavado ese camino romano. Cuando uno contempla ese camino, puede emocionarse pensando que allí fue por donde pasó el apóstol Pablo. Ahora el primer versículo de este capítulo tres de Apocalipsis nos dice, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Ahora aquí tenemos al protestantismo. Cubre un período de los años mil quinientos diecisiete después de Cristo hasta alrededor de mil ochocientos después de Cristo. Este es el período que cubre la iglesia en particular. Ahora él menciona aquí los siete espíritus de Dios. Ese es el Espíritu Santo, y el protestantismo en el presente en su totalidad tiene un nombre de que vive, pero está muerto. ¿Cuántas iglesias protestantes en el presente sencillamente llevan a cabo sus ritos? Están construyendo todo el tiempo, la gente viene, especialmente los domingos por la mañana, no hay mucha gente durante los servicios de mitad de semana, cuando en realidad deberían estar presentes para escuchar la palabra de Dios. Pero el protestantismo del día de hoy tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y él se presenta a sí mismo a esta iglesia como aquel que tiene los siete espíritus de Dios, es decir, él es quien ha enviado al Espíritu Santo al mundo y a la iglesia en el presente. El protestantismo necesita que el Espíritu de Dios obre en la iglesia. Nosotros pensamos que necesitamos métodos, y hay muchos cursillos para los creyentes. Usted piensa que para los problemas se debe buscar algo sencillo. Amigo oyente, lo que se necesita es tener a la persona de Cristo, que sólo el Espíritu Santo puede hacer real para nosotros, que puede hacer que viva para nosotros. Esto es lo que necesita el protestantismo en el presente. Y durante la tenebrosa noche de la edad de las tinieblas, el Espíritu Santo aún estaba obrando en el mundo haciendo su tarea. Él actuó en el corazón de un hombre como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, y muchos, muchos otros. El Señor Jesucristo dijo, «Yo conozco tus obras». Esa es una palabra de encomio, y este es el período que recobró la doctrina de la justificación por la fe. Luego dice, «Que tienes nombre de que vives, y estás muerto». Esta es una condenación terrible, y es un cuadro del protestantismo en el presente. Toda la verdad no fue recobrada por la Reforma, debemos reconocer eso, y creemos que la profecía escatológica recién se está desarrollando en nuestro día. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 3 de Apocalipsis dice, «Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». Aquí tenemos la segunda palabra de su condenación, y esta es una palabra de advertencia. Tenía un significado particular en Sardis. Como hemos dicho, Sardis se encontraba en la cima de una montaña. Hay muchos que han tratado de llegar allí, pero es prácticamente imposible. Tiene una entrada en la parte sur, y esa era la única manera por la cual uno podía llegar a esa ciudad en aquellos días. Así es que todo lo que la ciudad de Sardis tenía que hacer era colocar una guardia en ese lugar, y podía defender a la ciudad. Pero en dos ocasiones esa guardia se durmió. Una de ellas fue cuando Ciro llegó a esa ciudad. Él era persa, y los Medos vinieron y se apoderaron de la ciudad. Y luego, otra vez Seleuco lo hizo más tarde. Por ejemplo, un soldado Medo-Persa subió al parapeto mientras los guardias dormían, y eso ocurrió en el año 549 a.C. Y en el año 218 a.C., un soldado cretense se deslizó de la misma manera sobre los muros mientras los sentinelas no prestaban atención. Y el Señor le dice algo a esta iglesia, ¿te despertaste y vigilaste? Esto era algo embarazoso para ellos, se habían dormido. Ahora Él les dice que va a ir a ellos y que por tanto deben estar vigilantes. Y eso es lo que Él le está diciendo al protestantismo en el día de hoy. Y el protestantismo, como un todo, ha apartado su mirada de la venida de Cristo Jesús, y se han creado temas por los cuales ciertas cosas tienen que ser cumplidas antes que Él pueda venir. Amigo oyente, no hay mucho que nos separe desde este instante hasta la venida de Cristo por Su iglesia. Él puede venir en el próximo momento, o quizá mañana. Ahora no vaya a decir usted que nosotros hemos dicho que Él viene mañana porque no lo sabemos. Puede que pasen cien años, pero eso es lo que nosotros debemos esperar. Sardis no sabía cuándo venía el enemigo, y nosotros no sabemos cuándo Cristo viene. No tenemos ninguna forma de saber esto. Ahora el protestantismo recobró la autoridad de la palabra de Dios, la depravación total del hombre, la justificación por la fe, o sea que reafirmó la validez de estas doctrinas, pero hay muchas otras que no se recobraron. Vamos a comenzar hoy con el versículo dos, y aquí tenemos una carta de Cristo a la iglesia en Sardis, una iglesia protestante. Ahora estas fechas que hemos mencionado no son fechas fijas, son nada más que fechas aproximadas, desde el año mil quinientos setenta después de Cristo hasta aproximadamente mil ochocientos después de Cristo. Ahora la razón por la cual estamos dando estas fechas es que comienza con la Reforma de Martín Lutero, y esto nos lleva hasta el comienzo de la gran era y esfuerzo misioneros en la historia de la iglesia. Este es un cuadro del protestantismo y no es un cuadro muy lindo que digamos. El Señor no encuentra mucho aquí por lo cual elogiarnos. En realidad Él le dice a esta iglesia, como vimos en el programa anterior, aquí en el versículo dos de este capítulo tres, «Se vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». Este es un versículo tremendo. En vista de que el rapto puede tener lugar en cualquier momento, la iglesia tiene que estar alerta, vigilante. Sabemos que la fecha no ha sido señalada, y tampoco el período en el cual Él vendrá. Y la razón para esto es la siguiente. La iglesia tiene que estar constantemente alerta, esperando Su venida, aguardando esa bendita esperanza. Amigo oyente, cualquiera puede prepararse para la hora sexta, pero nosotros todos debemos estar siempre preparados para una hora inesperada. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Él dice que el protestantismo debe estar constantemente en alerta. Mencionamos en nuestro programa anterior que Sarvis está verificada sobre la cima de un monte. Es completamente inaccesible a no ser por un solo lugar. No está, como alguien se puede imaginar, sobre una gran roca. Toda esa zona está formada por un terreno aluvial. Quizá usted no pueda ver otro lugar como este donde hay tanta erosión del suelo como la que existe en Turquía. Esa es la razón por la cual el río Meandro no es de agua solamente, sino de apariencia de sopa, como dijimos ya en un programa anterior, que está llevando y está bajando tanta tierra, tanto sedimento, y esto ha llenado, enarenado completamente el puerto. Así es que, después de dos mil años, el puerto al cual había arribado Pablo en su viaje misionero ahora se encuentra a unos diez kilómetros de la costa de Éfeso. Ahora, en Sarvis también tenemos una erosión constante. Sir William Ramsey calculó que tenía una altura mucho mayor en la época de Pablo y de Juan, lo que haría de esto más impresionante de lo que es hoy y también más inaccesible. Y a pesar de todo esto, Ciro, el soldado medopersa, en el año 549 pudo entrar a ese lugar porque la guardia se había dormido. Y luego los cretenses en el año 218 después de Cristo fueron capaces de pasar a través de la guardia del lugar porque también estaba dormida. En ambas ocasiones fue capturada porque se había dormido la guardia. De modo que el Señor le dice a la iglesia que no se duerma, que esté vigilante, porque Él puede venir en cualquier momento. Y esta es una palabra de advertencia para esta iglesia. Y luego le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Las grandes verdades que fueron recobradas en la Reforma se están perdiendo en el presente. Por ejemplo, la autoridad de la palabra de Dios. En su gran mayoría, la iglesia protestante ha perdido eso. Y la doctrina de la depravación total del hombre, la mayoría de las iglesias, incluyendo muchas de tendencia conservadora, están mejorando y utilizando cosméticos en la naturaleza carnal del hombre, pensando que de una forma u otra uno puede presentar algunas normas y reglas y que uno va a poder vivir la vida cristiana. También la doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida en su gran mayoría, y se ha introducido hoy un método legal que dice que debemos hacer algo para poder ser salvos. Estas son las cosas que caracterizan al protestantismo en el presente, y está muy lejos de la posición original. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo tres de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Israel, como ya hemos notado, nunca fue un cuerpo constituido de la totalidad de la vida nacional. Siempre fue un remanente que se mantenía fiel a Dios. Así es que se nos dice de la iglesia, pero tienes unas pocas personas. A esto el Señor llamó su iglesia, y en el Evangelio según San Lucas la llama su manada pequeña. El protestantismo del presente tiene aquellos santos que aman la palabra, que son fieles al Señor aun en estos días, y ellos se mantienen firmes por la palabra de Dios. No se ocupan de actividades indignas, y tampoco se entregan actividades carnales. Podemos mencionar algunos nombres del pasado. El protestantismo ha tenido grandes hombres, y por cierto que vamos a dejar de lado a muchos, pero podemos señalar aquí a los líderes de la Reforma. Martín Lutero y Juan Calvino se destacan, sobresalen de todos los demás. También tenemos a Juan Knox, ese gran hombre de Dios proveniente de Escocia. Luego tenemos a Juan Bunyan, ese gran bautista que escribió ese libro El progreso del peregrino, que fue un relato de su propia vida, porque Dios le salvó a él de manera maravillosa. Y luego tenemos a Juan Wesley, que fue el fundador de la iglesia metodista, y cómo Dios le salvó de una manera maravillosa, y le utilizó de tal manera que los historiadores le adjudican haber salvado a Inglaterra de una revolución como la que destruyó a Francia, impidiéndole que llegara a ser una nación de primera clase otra vez. Y Wesley ha sido llamado el inglés más grande de todos. Él, por cierto, que hizo por su país algo que ningún otro inglés ha podido hacer. Luego tenemos a otro escocés, Juan Moffat, quien fue al África después de que David Livingstone llegara a su país. Guillermo Cary fue a la India, a éste le siguió un hombre joven, enfermizo, llamado Martín. El protestantismo ha tenido hombres que no se mancharon a sí mismos y fueron fieles a la palabra de Dios. Y creemos que hay muchos en el día de hoy que no nos atrevemos a comenzar a nombrarlos, porque sabemos que cuando uno comienza a hacer algo así, siempre deja a uno que otro de lado o por fuera, y no queremos hacer eso. Por tanto, no vamos a mencionar a ninguno de los que están vivos hoy. Pero, amigo oyente, el protestantismo ha tenido grandes hombres de Dios. Ahora, el romanismo, como pudimos apreciar, hizo lo mismo, aun durante la edad de las tinieblas. Pero eso no quiere decir que el Señor elogie al sistema. Personalmente opinamos que el sistema del romanismo y el sistema del protestantismo revelado en las grandes denominaciones se han apartado de la fe, y para nosotros son las organizaciones que eventualmente traerán la iglesia apóstata, porque se han apartado de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego él menciona algo más en el versículo cinco, y ese es un pasaje muy difícil de las Escrituras, porque nos dice, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». El vencedor, por supuesto, es aquel que triunfa por la sangre de Cristo. Nunca lo hace a causa de su propia fuerza o a causa de su propia inteligencia y habilidad. Luego dice lo siguiente, y esto causa el problema, «Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». En cuanto al libro de la vida, debemos decir que ya hemos considerado esto con anterioridad. Obviamente existe este libro, dos libros, el libro de la generación de Adán, como se nos dice allá en Génesis capítulo cinco, versículo uno. Todos nos encontramos en este libro, es el libro de la muerte. Luego tenemos el libro de la generación de Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo uno, versículo uno. Ese libro de la generación es una expresión un poco fuera de lo común. Solamente ocurre en relación con Adán y en relación con Cristo. Y el libro de la generación de Jesucristo es el libro de la vida. Y creemos que uno llega a ser incluido en este libro por medio de la fe en Cristo. Ahora esto hace que nos preguntemos, ¿es posible que uno esté incluido en el libro de la vida y que luego sea borrado? ¿Pierde uno la salvación? Bueno, amigo oyente, si eso es cierto, entonces el Señor Jesucristo nunca debió haber dicho que Él les da a ellos vida eterna y que no perecerán jamás. Y una y otra vez tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Bueno, permítanos leer una porción de una declaración que hizo el doctor Juan Woldrich en un libro sobre el Apocalipsis. Es una explicación muy buena. Él dice, «Algunos han indicado que no hay una declaración explícita aquí de que cualquiera puede tener un nombre borrado, sino en su lugar se tiene la promesa de que su nombre no será borrado a causa de su fe en Cristo». Esta implicación, sin embargo, es de que tal es una posibilidad. Basándose en eso, algunos han considerado esto no como una lista de aquellos que son salvos, sino como una lista de aquellos por los cuales Cristo murió, es decir, toda la humanidad que ha poseído vida física. Cuando estos llegan a la madurez, se enfrentan con la responsabilidad de aceptar o rechazar a Cristo. Entonces, sus nombres son borrados si ellos no llegan a recibir a Cristo como su Salvador. Mientras que aquellos que así aceptan a Cristo como su Salvador son confirmados en su posición en el Libro de la Vida, y sus nombres son confesados ante el Padre y los ángeles celestiales. Hasta aquí la declaración del Dr. Waldrich. Ahora pensamos que esta es una interpretación muy buena y bien fundada. Existen otros puntos de vista de que en Apocalipsis se le da mucha importancia a este libro. Hay seis referencias más a este Libro de la Vida. Hablaremos de esto cuando lleguemos a ellos, especialmente a la última, que se menciona ya en el capítulo veintidós. Algunos han identificado a estos dos libros en Apocalipsis como el Libro de la Profesión y el Libro de la Realidad. Ellos mantienen que los nombres son borrados del Libro de la Profesión, pero no del Libro de la Realidad. Otros, por su parte, han sugerido que todos los nombres son colocados en el Libro de la Vida al principio, pero que algunos son quitados. La falta de decisión o el rechazo de Cristo de parte de una persona causa que su nombre sea quitado en el momento de su muerte. Estos dos puntos de vista presentan objeciones serias, al mismo tiempo que tienen buenos puntos que los elogian. Así es que lo vamos a dejar aquí. Estamos seguros de que el pensamiento completo aquí es sencillamente este, de que es sorprendente de que cualquiera en Sardis llegara a ser salvo, pero había algunos de los cuales él dice que sus nombres no van a ser borrados del Libro de la Vida. Él no dijo que cualquiera había sido borrado. Aun en Sardis, donde ellos pensaban que no iban a ser salvos, algunos lo serían. Es como esa historia que contamos en cierta ocasión de una persona que va al cielo, y cuando llegó allí, se sorprendió de ver a otros en ese lugar, pero lo que realmente les acudió a él fue que nadie esperaba que él estuviera en el cielo. Bueno, amigo oyente, lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el Libro de la Vida del Cordero, y no creemos que después que usted haya sido salvo, pueda llegar a perder la salvación otra vez. Ahora, el versículo seis de este capítulo tres de Apocalipsis dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Nuevamente debemos decir que este oído es aquel que ha sido untado o ungido, y es el que necesita oír la voz del Espíritu enseñando a través de la Palabra de Dios el mensaje de Cristo a través de Su iglesia hoy. Y llegamos ahora a la carta de Cristo a la iglesia de Filadelfia, y esto es lo que nosotros llamamos la iglesia revivida. Esta es la iglesia que ha vuelto a la Palabra de Dios, y creemos que esto está ocurriendo entre los protestantes, así como también entre los católicos, ya que nuestra correspondencia nos indica que grandes cantidades de personas están volviéndose a la Palabra de Dios. Hay un movimiento en esa dirección. Nuestra correspondencia nos indica que en todas partes del mundo hay gente que están deseando escuchar la Palabra de Dios y tiene hambre por ella. Esta es la iglesia en Filadelfia. Ahora debemos decir algo en cuanto a esta iglesia. La ciudad era una ciudad pequeña, todavía existe en el presente, una pequeña ciudad turca, podríamos decir, bastante próspera. Se encuentra en el interior, quizá tan adentro en el país como cualquier iglesia de que sepamos, con la excepción de la Odisea y Colosas. Colosas es probablemente la que está más al interior, más adentro de todas. Pero como dijimos, esta iglesia de Filadelfia se encuentra bien en el interior, y era como una colonia griega que se encontraba en esa área de Anatolia que los griegos, por supuesto, consideraban pagana. La palabra que los griegos utilizaban entonces era «bárbaro» en aquellos días. Ahora este lugar se encuentra a unos doscientos o doscientos cincuenta kilómetros de la costa, por cierto desde Izmir o Izmirna, o aún más lejos de esto, desde Éfeso. Esta es una iglesia, junto con Izmirna, para la cual el Señor Jesucristo no tuvo ninguna palabra de condenación. ¿Por qué? Porque había vuelto a la Palabra de Dios, y es interesante notar que las dos iglesias a las cuales Él no condenó, hay algo que todavía existe, aunque la iglesia ya ha desaparecido. Sin embargo, en Filadelfia existe algo que es muy interesante, de lo cual queremos contarle algo en nuestro estudio. En primer lugar, existen las ruinas de una iglesia bizantina que revela que el cristianismo estaba vivo en esa zona hasta el siglo doce o trece, y que la gente que cuida de esa zona debe ser cristiana. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que él pudo visitar esa zona, y se encontró con algunas personas con las cuales no pudo conversar, pero a través de la generosidad de ellos, de la bondad que demostraron, podían comunicar algo del amor cristiano. Ahora, en esa zona existe una columna. Hay muchos que señalan esto indicando que allí había en una ocasión un gran anfiteatro. No está allí ahora, ha sido destruido completamente. Y lo único que queda es esa columna, y está oculta entre los árboles. Ahora, la pregunta surge de ¿por qué hizo eso el gobierno? Bueno, le diremos por qué, amigo oyente. Porque allí habían dado muerte a todos los creyentes de Filadelfia, y ellos prefieren que usted y yo nos olvidemos de esto. Pero esa iglesia en el siglo trece era una iglesia misionera y testificó por Cristo. Esa es la iglesia que honró la palabra de Dios. Tuvimos algo que decir en cuanto a la iglesia de Filadelfia, algo en relación a la ubicación de esta iglesia. Se encuentra en un valle muy hermoso que está a bastante distancia de la costa. Estaba situada en un extremo del ancho valle del río Cogamis, tributario del Hermo, y desemboca en el mar cerca de Esmirna. Es una zona muy hermosa, y la ciudad está ubicada en uno de los valles más amplios. Construida contra la ladera de la montaña, ya que hay varias montañas en esa zona. La ciudad antigua existía en los días de Juan y probablemente en los días de Pablo y de los apóstoles. Tenía una gran acrópolis, un gran teatro, y la ciudad estaba construida al pie de la montaña. En el presente la ciudad se ha esparcido bastante y es una típica ciudad turca. Está en una zona muy propensa a los terremotos. Algunos han hecho la pregunta, ¿qué sucedió con la gran población que existía en esa zona? Bueno, abandonaron ese lugar primordialmente a causa de los terremotos, y también por supuesto a causa de la guerra, cuando los grandes líderes paganos salieron del oriente, y hasta el momento en que los turcos llegaron a esta sección, fue el tiempo en que aquellos que quedaron vivos fueron asesinados. Así es que la población original no existe en el presente, pero esta ciudad ha sido habitada continuamente desde el mismo principio, y como hemos dicho, era como una isla en Libia, era una comarca de Anatolia, y allí se hablaba primero el idioma de Libia. Pero para la época en que llegaron allí los apóstoles, ya dominaba el idioma griego, y era una típica colonia griega la que se encontraba en ese lugar. Ahora, la ciudad era una gran fortaleza, y era para acechar al enemigo que se aproximaba a destruir las grandes ciudades como Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Esas eran las otras tres grandes ciudades. Las otras ciudades también eran grandes fortalezas donde la guarnición era llevada para detener al enemigo o devorarle cuando marchaba hacia la costa oriental. Esta es una zona donde existe mucha erosión del terreno, y el suelo es muy aluvial, pero muy fértil. Allí crecen hermosos árboles de laurel, muchas flores, y allí crece cualquier clase de plantas que uno se pueda imaginar. Uno puede ver allí en la ladera de las montañas muchas viñas, y el Dios que ellos adoraban allí era Baco, y esta gente se había entregado mucho a la idolatría. Pero el cristianismo, por cierto, que había logrado tomar una buena posición en esa zona. Ahora, la ciudad no obtuvo su nombre, como piensan muchos, de la Biblia, sino que recibió su nombre a causa del amor que existía entre Ciro II y su hermano Eúmenes, quien era el rey de Pérgamo. Este hombre sentía un gran amor y lealtad por su hermano, y por eso es que la llamó la ciudad del amor fraternal. Este era un puesto de avanzada de la cultura griega, en una atmósfera asiática y de Anatolia. Allí había un templo griego a Baco, como ya hemos indicado. Esta ciudad se había entregado al paganismo de tal manera que se la llamaba la Atenitas, y por cierto que era verdaderamente griega. Ahora, en el año diecisiete después de Cristo, la ciudad fue sacudida por un gran terremoto que la destruyó totalmente. Ese mismo terremoto destruyó completamente a Zardis y a muchas ciudades libias a través de esa zona. Tiberio, el emperador, designó un millón de dólares para la reconstrucción de esas ciudades, y ellas fueron construidas de nuevo. Este es el lugar donde los cristianos y los sarracenos lucharon durante las cruzadas, y también allí lucharon Turquía y Grecia en el año mil novecientos veintidós, y parece que hay unos cuantos creyentes allí. No se dan a conocer, por supuesto, porque son perseguidos muy severamente, como ya hemos dicho anteriormente. Ahora, esta iglesia se encontraba en una zona muy estratégica para ser una iglesia misionera, porque eso es lo que es en realidad. A esta iglesia la hemos llamado la iglesia revivida, la iglesia que regresó a la palabra de Dios y comenzó a enseñar la palabra de Dios, y eso representa, creemos nosotros, al protestantismo del presente. Comenzó, según creemos, en el siglo pasado, y ha progresado desde entonces, de tal manera que la enseñanza de la Biblia no es algo nuevo de ninguna manera, sino que se convierte en algo realmente popular. Pensamos que hemos llegado en este programa de enseñanza bíblica a la cresta, digamos, de una ola de interés en la palabra de Dios. Es decir que creemos que Dios ha levantado este programa para esta hora en particular. Ahora, en el versículo siete de este capítulo tres de Apocalipsis, leemos, Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí queremos volver a recordarle, amigo oyente, que el ángel es un mensajero humano, es el pastor de la iglesia. Y este es el método del Señor en todas estas iglesias. Él siempre presenta algo de esa visión del Cristo glorificado, el gran sumo sacerdote. Y Él les recuerda que Él es santo. Él era santo en el momento de su nacimiento, fue santo en su muerte, y Él es santo hoy en su ocupación sacerdotal presente, y así se le llama. Usted recuerda que el ángel le dijo a María, en el momento de la anunciación del Señor, «Lo santo que nacerá de ti». Y en su muerte Él fue santo. Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue santo, manso, sin contaminación, fue separado de los pecadores. Allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, versículo veintisiete, leemos, «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Y Él fue santo en su muerte y en su resurrección. Ahora Él también es santo hoy, en su alta función sacerdotal. Allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo siete, versículo veintiséis, leemos, «Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos». En Apocalipsis se nos dice que Él es verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Verdadero aquí significa genuino, una nota adicional de perfección y totalidad. Es decir que Moisés no vio el pan verdadero. Cristo es el pan verdadero. El que tiene la llave de David. Esto es diferente de las llaves del Hades y de la muerte que vimos al principio. Esto nos habla de Su derecho real como el gobernante de todo este universo. Que Él ocupará el trono de Su padre David, y de Su reino no habrá fin. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Él se sentará en el trono de David en el milenio, pero hoy Él es el soberano. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que Sus enemigos se han hecho cestrado de Sus pies. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a causa de eso Él es consuelo para aquellos que confían en Él en el presente. Luego dice a esta iglesia aquí en el versículo ocho de este capítulo tres de Apocalipsis, «Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Este es el versículo que se ha tomado como tema de este programa a través de la Biblia. Comenzamos con él al principio, y significa mucho para nosotros. Ahora, esta es la iglesia que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios, y esta iglesia no puede ser llamada una iglesia protestante, como tampoco puede ser llamada una iglesia romana o ninguna otra clase de iglesia. Es en el día de hoy todas estas iglesias a través de todo el mundo que aún se mantienen fieles a la palabra de Dios. Y usted puede notar lo que dice aquí, «Yo conozco tus obras». El Señor Jesucristo, amigo oyente, está buscando fruto. Él está buscando las obras en la vida de los creyentes. Nosotros hemos sido salvos por gracia, pero también hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amigo oyente, hay algo que anda radicalmente mal con usted si usted no produce obras. Eso es lo que Santiago dice. Santiago, un hombre práctico que pasaba mucho tiempo de rodillas, pues era un gran hombre de oración, él fue quien dijo, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Ahora, las obras no son obras de la ley, sino obras de la fe. La fe salvadora produce obras. Calvino dijo, «La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Produce algo». El Señor le dice aquí a la iglesia de Filadelfia, «He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar». Esa podría ser una puerta al gozo del Señor o al conocimiento de las Escrituras. Personalmente opinamos que es una puerta al conocimiento de las Escrituras, lo que significa que si Él abre esa puerta, Él quiere que usted entre, amigo oyente, porque Él abrirá una puerta de la oportunidad para testificar y proclamar la palabra de Dios. Pensamos que las dos van juntas. Él dice aquí, «Porque aunque tienes poca fuerza, y eso es todo lo que tenemos nosotros, y a veces pensamos que no tenemos ni eso». Es decir que este es un grupo de creyentes humildes que no tienen gran cantidad de personas o programas y edificios, y nos cansa mucho cuando se presentan informes de gente que ha hecho esto y aquello, y a veces lo hacemos nosotros también. Informamos, por ejemplo, en cuántas emisoras se pasa este programa, y nos gusta mucho hablar de estas cosas, pero, amigo oyente, eso no vale nada. Hablamos de los cientos de cartas que nos hablan de aquellos que han aceptado a Cristo, pero eso no es nada. Lo importante, amigo oyente, lo verdaderamente importante, es si nosotros estamos proclamando la palabra de Dios. Él va a contar los números, Dios tiene Su propia computadora, Él registra todo esto, y Él nos pide que nosotros no lo hagamos. Pablo podía decir que él ni siquiera se juzgaba a sí mismo. ¿Y por qué no lo hacía? Bueno, él puede decirnos que quizá él pueda contar demasiado a los convertidos, Dios. Puede hablar de manera evangelística, puede presentar una cantidad equivocada, puede mirar las cosas de una forma diferente de lo que hace Dios. Así es que va a tener que esperar hasta que llegue a Su presencia. Luego se nos dice aquí, «Has guardado mi palabra». Y eso indica que en un día cuando se negaba la inspiración de las Escrituras, esta iglesia creía en la Biblia, y creía que era la inspirada palabra de Dios. Un teólogo del siglo XX, y por supuesto un liberal, declaró que ninguna persona inteligente podía creer en la inspiración verbal de la Biblia. Ahora eso nos pone a nosotros en una posición incómoda, por cierto. Por supuesto que no somos personas inteligentes, pero creemos en la inspiración de la Biblia, es decir, si la definición de este hombre es correcta, pero no creemos que él esté en lo correcto tampoco en eso. Ahora, la quinta cosa que se menciona aquí en esta carta a Filadelfia es la siguiente, «Y no has negado mi nombre». Esto significa que en un día cuando la Deidad de Cristo se niega abiertamente en los seminarios y desde el púlpito y en las iglesias, aquí tenemos una iglesia de creyentes que se mantiene firme, creyentes fieles a Él, que proclaman al Dios hombre y su muerte sustitutiva por los pecadores. Y luego dice en el versículo nueve de este capítulo tres de Apocalipsis, «He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado». El remanente de Israel que estaba siendo salvo había dejado la sinagoga en esa época. Ellos habían abandonado la ley como medio de salvación y santificación. Aquellos que continuaban en la sinagoga se encontraban ahora en una religión falsa, y el apóstol Pablo presenta esto claramente en su epístola a los romanos de que todo Israel no es Israel. Ya no eran verdaderos judíos. Él consideraba como el verdadero Israel a Aquel que se había vuelto a Cristo. Ignacio, según Trenchant y según Vincent, se refiere a una situación local donde los convertidos del judaísmo predicaban la fe que antes habían despreciado. A propósito, en el imperio romano se tomaba a los judíos y se los enviaba a zonas áridas con el propósito de formar una colonia, de colonizar esa zona, lo cual ellos hicieron en esta sección. Y esa es la razón por la cual había tantos de ellos allí. Ahora, el Señor Jesús también quiere hacer saber a los enemigos de la iglesia de Filadelfia que Él ama esta iglesia. Este es el sexto punto de su elogio. Luego Él dice aquí en el versículo diez, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra». La última palabra de encomio a esta iglesia es que ha guardado la palabra de Cristo en paciencia. Esto evidentemente es la espera paciente por la venida de Cristo por los suyos. Se ha notado en el siglo pasado que las doctrinas de escatología se han desarrollado más que en todos los siglos previos combinados. Durante los años pasados ha habido un avivamiento en Israel, en Europa y en América, en realidad en todo el mundo en cuanto a la segunda venida de Cristo. Aún los liberales hablan de esto de vez en cuando. Ahora, el Libro de Jesucristo es el Libro de la Vida. ¿Están todos los nombres de la familia humana inscritos en ese libro del cual hablamos anteriormente? Bueno, no podemos responder a esto, pero sí sabemos que aquellos que son salvos serán llevados a encontrar al Señor en las nubes en el rapto de la iglesia. Pensamos que la iglesia de Filadelfia es la iglesia del rapto y que la iglesia de la odisea que consideraremos Dios mediante en nuestro próximo programa no es la que tiene parte en el rapto. O sea que las palabras de ánimo de Cristo a su iglesia es que ésta no va a pasar a través del período de la gran tribulación, y esto tiene que ser la gran tribulación mundial. La iglesia va a ser quitada del mundo, y ese es su consuelo, esa es su esperanza, esa es su paciente espera por Cristo, por medio de la fe y la paciencia el heredar las promesas. La iglesia no está aguardando la gran tribulación con su juicio, como podemos ver aquí en Apocalipsis, sino que está esperando a que Él venga. Y luego Él dice aquí en el versículo once de este capítulo tres de Apocalipsis, He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pronto no quiere decir enseguida, indica que cuando Él venga, las cosas sucederán rápidamente. Usted no puede perder su salvación, pero sí puede perder su corona, puede perder su recompensa. Y en el versículo doce de este capítulo tres de Apocalipsis dice, Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay dos columnas en ese lugar en el presente. Una es la de la iglesia bizantina, de la cual no creemos se haga referencia aquí, pero hay una columna en la ladera de la montaña oculta entre los árboles, esos árboles de laurel, y esa columna es todo lo que queda de la ciudad del día de Juan. Luego Él dice, Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando usted va al aeropuerto y entrega su equipaje, allí se le pone una tarjeta que indica a dónde va y de dónde viene. Pensamos que los hijos de Dios van a viajar a través del universo, y que vamos a tener sobre nosotros una tarjeta en caso de que nos perdamos en algún lugar, ya que este es un gran universo, amigo oyente. Ahora aquí dice, Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La iglesia aquí abajo fue destruida, pero las columnas permanentes se encuentran allá arriba. Y escribiré en él mi nombre nuevo. Ese es el nombre de él. Nosotros no tenemos un nombre nuevo. Eso no es lo que está diciendo aquí en Apocalipsis. Lo que está diciendo es que él tiene un nombre nuevo que nos dará para sí mismo. Y ese nuevo nombre es una relación personal que tendremos con él.